Yo que pasa chavales, hoy os traigo unos 6 bastante entretenidos a pesar de que jugáis en las Valkirias, son las partidas que jugaron el domingo Así que nada, os dejo con las Valkirias OniWarriors y también os dejo con, yo creo que el mejor set a nivel de nombre sobre el papel Os dejo con Tartarus vs Leviatanes que están primero y segundo, así que nada, a ver que tal se dan las partidas Y nos vemos la semana que viene, un besito chavales y os recuerdo que podéis ver la SPL de Casteada por mí, Casteada El viernes, sábado y domingo, vale, sobre las 7 siempre suelo empezar, 6 y media, 7 Así que nada, nos vemos y un besito, adiós Vale, a ver que es lo que es chavales, ¿habrá el Loki Pick o el Loki Van? ¿Sí o no? ¿Qué pasa Dani? Los dioses más OP a día de hoy Eh, no sé tío, ehm Quebsilván, mejor lo he visto Calvote está triste Si perdieron, ¿no? La última vez que jugaron Yo también estaría triste Pero bueno, contra las Valky siempre free win Sol solo, easy lane win, trust me No sé yo, eh, Calvote No sé yo, eh O sea, que partidos se juegan hoy, Valks, Oni y Leviathanes, Titans Ojito, ¿eh? Leviathanes, o sea, los Titans han perdido una partida, creo Eh, a ver si le quitan el invicto No creo, pero Puede pasar Y no sé si pondrían primero, que coño, pero bueno ¿Qué pasa, Mike? Yo creo que van a ganar Leviathanes Quizás 2-0, 2-1, pero van a ganar Uh, Lokivan Tranquilet Tranquilet Vale, veamos Vale, tiene que ser rápido, chavales Tenéis un minuto Para apostar Para ver si se va a piquear un healer Tengo el botón de terminar participación De una, o sea Café negro, capuchino, no tomo café Un cortado, tío Nick ha sacado de levantar Yo creo que como todos, más o menos Vaya, por Dios Vas a juikis Pues healer De una, eh Eh ¿Qué más hago de pixivans, tío? No me da tiempo a hacer otra cosa Vale, doble Warrior en solo El Odín va a ser solo, sí o sí ¿Hablar doble Warrior en la solo o no, chavales? Tenéis un minuto para apostar ¿Hablar doble Warrior o no? Este no es el circo de dinitas Cuando eran temibles Ojo, temibles, eh Eh, sí, sí Es el circo de este ¿Qué pasa, Quito? ¿Y hemos ajungla? Eh, no No me ha pasado No sé yo Una Nemesis de second pick La verdad no me convence mucho, eh Espero que el puto Nick No se pille un Cthulhu, tío Calvote ha dormido poco hoy, eh Estaba nervioso por el partido de hoy ¿Eso será Odín solo? O sea, Knight solo, perdón Puede ser Knight jungla, maybe El cubo ofrejo a Warriors ¿Qué te pareció la nueva diosa? Que espanta Me da, me da Me da miedo Calvote suena muy parecido a Calvote No me gusta Ya lo sé, tío Me lo dije un pavo Y no se me ocurrió, tío No se me ocurrió, pero A partir de ahora es Calvote, tío ¿Por qué Duki es el único que prende camp? No tengo ni idea, la verdad Porque El O sea, los otros tienen camp El de Zoni ha hecho entrevista O sea, que no se la ponga Lee Ruffer Bueno, ¿qué coño? Si todo el mundo tiene camp, tío Pero bien dicho es Calvote Ya, pero nadie le llama bote Bote Al bote, ¿sabes? Le llamamos bote todo el rato Capaz lo jode con el ping Eh... Sí De hecho, sí, tío De hecho... Eh... Yo, ¿por qué tenía que poner camp? Ni que va a estar en USA Sí, ya ha llegado a su casa y tal Yo no sé qué es lo que es Pero vamos A mí me encredaban Para poner la puta camp, tío Ya tú sabes Lo voy a dejar ahí al aire Ojito Ramita Se pillará hoy un rama, tío El puto Cyclone Me pone bastante duro, eh Persephone Me he visto al cifo de con Persephone en mi vida, tío Mándalo, guau Voy Uh... Un afro, eh Dice El Miguel Que en qué facción Te has metido Era eso, ¿no, Miguel? Morada, dice No sé qué facción es morada ¿Te sirve o no? Porque tú no... Porque tú tenías que poner camp y otros no Porque tú no podías comer y otros sí Porque tú estás banado por amenaza y otros no Esas hay otras preguntas más la semana que viene En Dragon Ball Z Vale, hay doble warrior en la solo, chavales To be continued No sé, la verdad En plan Yo me lo tomo a cachondeo Pero en verdad no es cachondeo Bueno, chavales ¿Quién se va a llevar la first? ¿Los balks? ¿O los oni warriors? Tenéis dos minutillos para meterle duro a la apuesta ¿Qué pasa, Charlie? ¿Juegas o probaste el CSGO? Sí 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 Lo jugué Hace como 5 o 6 años Era decente Luego lo dejé Luego volvimos En verano de este año Así más o menos O antes Empecé a jugar otra vez Más o menos se me daba mejor Que antes Y... Ahora ya he dejado de jugar otra vez Pero... El otro día metí... El otro día metí Y... Y fue horrible, tío Era malardo Mal... Malardo, tío Malardo, malardo No sé Horroroso, tío Horroroso Así que nada Eh... No sé Ya volveremos quizás O no ¿Quién sabe? Erra van a solo, tío ¿Te gustan los GTAs? Nunca los he jugado Y tampoco es que me apasiona mucho verlos La verdad ¿Qué pasa, Pelufo? Me aburren A mí es que me aburren mucho las cosas, tío Eh... No sé Yo es que... Estoy haciendo algo, tío Y ya estoy pensando en lo que quiero hacer después, ¿sabes? Soy un puto ansia ¿Llego tarde? No Porque Mike no te aburre Esa es una muy buena pregunta, la verdad Eh... De hecho es una buena pregunta En Mike no me aburre, tío Me... O sea, quizás me aburría jugar 150 de ping scrims Puede ser Eh... Pero streamear Y competir en Mike, tío Pasármelo bien con la peña y demás Eh... O... Bueno, evidentemente sí que Estaba acá, acá, acá Acababa hasta la polla algunas veces Pero era más que nada por la peña Pero... Y tan mal, la verdad El puto en Mike sí que me... O sea, verlo Si no es la SPL Y estoy en streaming No veo nada de Mike Antes Un poquito más Pero ya... Ya no Eh... Pero sí que es verdad, tío Ocho putos años jugando esta mierda Y no me... No me he cansado Bueno, siete Los unis pasan el último van Sí Máximo seis horas Sí, más o menos Hombre, tampoco, cabrón Saturar tampoco de... La época de jugar doce horas Miguel ya se pasó, ¿sabes? Te ha gustado bien la gente con King Arthur Era muy satisfactorio, tío Jugar personajes En plan Diez de diez, ¿sabes? ¿Qué pasa, Henry? La taca de la noza de Caster Solo entró por la muerte Del... Del... Flinch Del Finch Y luego se fue El competir en Mike A mí me encanta Aunque esté Hurri Cabrón Pero eso Full memes, tío ¿Qué pasa, Whiplash? ¿Alguna vez has tenido algún rifirrafe Con algún compañero de equipo in-game? ¿De equipo serio? No Eh... Ni in-game Ni... Ni fuera de game Eh... O sea, en plan Rifirrafe Con algún compañero A ver De decirle ¿Qué estás haciendo? Deja de trolearme Eh... Quizás sí Pero fuera de in-game ¿Sabes? Tipo en plan Eh... Espavírate, ¿sabes? Eh... Quizás Bueno, en Beltenlab Sí que hubo Eh... En el meta este De... De los vírgenes Todo el puto día Invadiendo Blues Y no sé qué Sí que hubo O sea, no En plan No hubo toxicidad Ni nada Pero sí que me Frustré Y... Y... Y sí que hubo Subidita de tono ¿Sabes? Pero... ¿Por qué? ¿Qué es esta mierda? Me estaba invadiendo todo el rato Y nosotros estábamos de tranquilero ¿Sabes? Y no estábamos haciendo nada De la otra parte del mapa ¿Qué coño pasa? Pero eso además Que eran scripts Más o menos Luego en partidas normales Nadie... Nadie... O no se atrevían O no sé qué coño Pero... Pasaban cosas raras Con Robiper Cada vez que juego con él Con Robiper Con Robiper Había el Triful Que alguna vez ¿No Miguel? En Smythe Yo creo que sí Pero porque no estábamos A su nivel O sea, Robiper era... Robiper era un puto visionario Tío Todas las partidas Me quedo calvo Tío No, pero con los random Sí que hay siempre Riff y Raffes Tío Con los random Sí que hay mierda siempre Me podría haber echado A ver Today's Playlist By DJ Equinox DJ Equinox Porque DJ DigDog No salía Ojo DJ Equinox Mix Hace un año 41 visualizaciones Wow DJ Equinox V-Planet 33 visualizaciones Este es el pavo Tío Que me está cogiendo El copyright Tío Yo tenía que editar La musiquilla de Mike Tío O sea De Hi-Rez Este es el que me está Este es el que me está Cogiendo las copyrights Tío Me quedo calvo Tío Se nota que Mike Invierte dinero grandes No quiero escuchar Ni la música Pero yo creo que No está ni tan mal Bueno Yo que sé hermano La verdad es que La música electrónica Esta no me O sea Ni me va Ni me viene ¿Sabes? Igual una vez Música de pastillero ¿Sabes? No es mala ¿Y el game? No sé Buena pregunta Y yo Miguel ¿Viste lo que pasó ayer? Que se crasheó Un game Tío Ya no hay humo ¿Qué va tío? Ya han quitado La No En la última teamfight Literal En la última teamfight El expectate Crasheó Y se reventó El game Tío En el expectate Digo Luego No sé cómo Lo consiguieron recuperar Pero se reventó El expectate Tío Echete un class Es que seguro Que ya no me da tiempo En plan Ya seguro Que si lo empiezo Me tocan los cojones Y empiezo la partida 100% 100% O sea Me podría haber echado Ya mínimo 3 O 2 Llevo 40 minutos En streaming Y no he hecho Absolutamente nada ¿Sabes? Perdida para un class Pero es que ya hemos hecho La apuesta de la first Tío ¿Cuál es el siguiente set? No estoy seguro Ah, sí Titan vs. Leviatanes Buscaminas Yo tengo buscaminas ¿Cómo tengo el buscaminas? Por cierto Un tetris Esa no es mala Ayer Ayer me terminé La partida que jugué Último Del tetris Y Y casi hago récord Tío Me quedé como a A un millón de puntos Porque es imposible Hacer récord Si hasta el pingo Tío ¿Qué pasa Rocky? No voy a hacer récord Nunca jamás Tío Es deprimente Loco Soy Soy un frustrado No sé Me da paz y tranquilidad Jugar tranquilito Así ¿Sabes? Tranquilito Pero Del récord Me voy olvidando El récord personal El que sale por ahí Hermano No sé cuánto Creo que 700.000 Así ¡Ojo! Me hubiese dado tiempo A un clash Quizás Así, ¿no? No sé No me la quiero jugar No sé qué están diciendo Pero seguro que son tonterías Quizás 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 Y ya está. Y ya. Y yo que lo que, tío. Ah, mira. Vale, pues esta la vamos a guardar, a ver que lo que. Dios, la novio va a gozar con los dedos de Julio, soy gay. Y ya está. Anoche dice al Battlefield, me tuve que ir antes. Eh, sí, sí que lo probé. Eh, bueno, es muy caótico. En plan, no estuvo mal, pero es muy caótico. Y era, evidentemente, malísimo. Me tengo que acostumbrar. Bueno, a ver que es lo que con este game. Eh, por cierto, Miguel. Te voy a pedir ya. Que, o sea... Bueno, espérate, estás ya... No te has ido tú, ¿no? ¿O sí? Bueno, hermano. El moderador que sea. Calvou, Miguel, me da igual. Por favor, eh, me estoy grabando el partido de España para verlo después. Si me hacen spoiler, quitar el mensaje, tío. Por favor, tío. ¿Qué pasa, Tongui? O sea, contra Italia ya me hicieron spoilers. Uh. Me gusta, la verdad, la Teamcom de Valhalla, eh. Cuidado. Que el partido es final de la Nations League. Todavía falta, ya, ya lo sé. Por eso aviso con antelación. Cuando juega España-Francia. Partidazo. Otra pausa. Y yo quiero jugar, tío. He visto al Circo. Es el de Sony, tío. Y me ha recordado a... A que quiero jugar un Arturo en la solo, tío. Y... Y cargarlo en la partida. Vale, quítate, anda, por favor. Porque me están molestando. Y yo, Bow, ¿te has entrado a lo que he dicho o no? No ha acabado de venir. Que si me puedes quitar spoilers que vayan a hacer del partido de España. Que todavía le falta. No sé cuándo exactamente. Pero sé que no me da tiempo verlo. Y lo estoy grabando. O sea, estoy sacrificando el Barcelona y España, tío. Para ver la SPL, tío. Porque la última vez también sacrifiqué... La última vez también sacrifiqué... Un sacrificio humano, ¿sabes? El puto Barcelona, tío. Y me lo tuve que tragar. Y perdimos encima. Como gilipollas. Uf, esto huele fatal. Efectivamente. Madre, ni tan mal. ¿Ella vuelven? Ah, no. El puto J-Mac estaba mirándome el alma, tío. ¿Lo habéis visto? El puto J-Mac, tío. Estaba mirando el alma, loco. No. Qué cagada, qué cagada. Uf, esta se arregla. Uf, mantequilla. Uf, mierda. No puedo girarla. Vale, chilling. Esta partida puede ser récord, ¿eh? Estamos tranquilos. Estoy medio pendiente. Este va, va, gracias, hermano. Gustavo, el sitio está en horas muy bajas. Ya, de hecho, sí. Piqué es bien tronco. Piqué debería retirarse, sí. De Barcelona. Si juega Argentina versus PSG, ¿en qué equipo juega Messi? Eh... En España. ¿Qué pasa, Pepón? España versus Madrid hoy. He visto, he visto los memes en Twitter. No sé por qué, tío. Hay ciertos madridistas, sobre todo en el chiringuito, el puto Pedrerol, tío. Tirando de mierda a Luis Enrique por no convocar gente del Madrid, tío. ¿A quién va a convocar? ¿A Vinicio Junior o qué, tío? Yo me he quedado caldón, tío. ¿Qué haces, Rafe? Un ice. ¿Te parece que Enrique García es bueno? O sea, tiene cualidades, pero la verdad no me... O sea, está teniendo un inicio de temporada horroroso, tío. Con el Barcelona. La verdad. Uh, nice sprint. Ojito, porque Rafe no tiene el dash. Está llegando Cubo Fred ahora. Nice bling del Johnny. Y Rafe huele a muerto. Ojito, porque ha subido al nivel 5 ahora. Uh, The Zony huele a muerto también, maybe. No, no creo. Está chile. Pues first blood para los Oni Warriors. Muchísimas gracias, Rafe por jodernos la puesta una vez más. Vale. ¿Quién morirá antes de la dúo de Valks? Rafe o Emilito. Tenéis un minuto, chavales. ¿Quién morirá antes de la dúo de Valhalla Valkyries? Y Rafe una vez más o Emilito. Esto se da rápido, no creo. Yo creo que los Valkyries van a hacer un buen game. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de Valhalla Valkyries van a hacer? ¿Qué opináis de Valhalla Valkyries van a hacer? Pero... El listón está abajo De hecho, sí, tío ¿Por qué le cambiaron el nombre a los equipos de la SPL? Porque antes eran organizaciones Ahora los equipos son propiedad de Hi-Rez ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa, Heineken? Hoy se viene buen streaming, creo yo Estamos on point No hemos cesado todavía Llevo una hora en streaming, no es mala Ojito porque Dardes Buena ulti, decir, joder De Sony tiene los Dazs fuera Mala ulti de Neiduma, la verdad Horrorosa Buena team fight, la verdad De Valkyria, porque pintaba bastante mal Huge bounce, cuidado Con la tortuga hoyo, ¿qué? Espero que no ¿Era mejor antes o ahora? Hombre, con las organizaciones Te podían pagar extra, creo Por ejemplo En Energy, aparte del salario Evidentemente que te daba Hi-Rez, por estar en la SPL y demás Los de Energy cobraban pasta ¿Sabes? Yo sé cuánto No voy a decir cuánto Por si acaso Pero vamos No era poco Evidentemente Pero sí que cobraban Cobraban lo suyo Y había otros Y había otros que no Por ejemplo Yo qué sé No sé Pero había otros equipos que no No creo que muera Hay un poquito aquí Haz la porra para hoy Qué porra Está bien lo de Knight con Jotus Hombre, es Nika Y está jugando contra Los Valhalla Valkyries Dudo que pierda La verdad Pero es una mierda Es una basura Explica la build de Knight No tiene explicación Está troleando O sea No hay ninguna Es que no hay ningún Escenario Donde eso es Viable Tienes un millón De ítems de defensa Que te dan cool down Y no necesitas Nada de daño Tienes el puto Warrior Que a nivel 20 Va a hacer 500 de daño Por hostia ¿Qué me estás contando, tío? No es nada No es nada rentable Tiene que haberse hecho Mythical Pesty Lo de siempre, hermano Discord Boy Shield Si quieres más cool down Hermano Porque se haga una Witchblade, tío Si quiere daño Que se hubiese hecho Un Bluestone Ojita le invade Yo creo que este puede ser Una buena defensa, ¿eh? Bueno, si jueguen esta bonete Pero es que estos dos En la izquierda Están troleando Eli Raffer y el Emilito Y el de Zoni Ha blinqueado Horreroso Ojito Porque Emilito Ha podido tradear Una kill Y todavía no se mueren ¿Eh? Los de la duo Tienen que tener Un nice portal, ¿eh? Pero no tan bueno Si hubiese sido mejor El Emilito hubiese muerto Sí o sí Salta, salta Han troleado, tío En el Emilito y Raffer Tenían que haberse agrupado Más por la derecha Da igual que estuviese entrando El bote por la izquierda Se tenían que haber agrupado Para ayudar al Al Zirjoes El Afro va a morir Sí o sí O se posiciona mejor O va a morir Sí o sí Porque tiene dos Tiene dos muros Uno que le quita el healing Y el otro que le quita 400 de daño Se tienen que Se tienen que hacer Pill y vengarles la muerte Pero está troleando Están troleando La porra del partido Julio ¿Qué porra va a ser un churro? Pero pensaba O sea, pensaba Que me estabas diciendo De ¿Cómo quieres que haga una porra? Hermano, ¿sabes? Pues yo digo Que va a ganar España Hermano Pero yo Aunque estemos jugando Contra Brasil De Pelé Tío, digo Que va a ganar España ¿Sabes? Va a ganar tu reacción Al partido No se puede Incumple las normas Incumple las normas Comunitarias De YouTube Twitch Y de Equipideos Tío Artigel Con Playwing Cada uno tiene el escudo Cada cuánto tiene el escudo Pues Cada Cada Segundo Que se pueda activar No sé si son 45 O así No estoy seguro Que sí, que sí Pero que no voy a Estrear el partido En plan Que Que no puedo Que no puedo O sea Si me banearon por Tóxico En el Maid Si me ven Viendo un partido De Barcelona De España No Hay veces que estoy calmadito ¿Sabes? Pero hay otros que digo Como alguien me escucha hablar Me he dejado hablarte Yo Nosmo Alex Muchas gracias hermano Por esos 8 ¿Qué? No sé si me voy a Muerto Tío ¿Alguna vez ha estado un mexicano Jugando en SPL? ¿Un mexicano Jugando en SPL? Pues no lo sé La verdad Los de Sanguíne No eran ninguno Mexicano ¿Alguno habrá? No sé Yo Panther Muchas gracias hermano Por ese Twitch Prime Bien sexy Coming in hot Dios Que puto daño hermano De la Nike Con la ulti Cosas bonitas Tienes que decirle a Koeman Si Ese es el problema Muchas gracias Panther hermano ¿Cuál quieres que Es la mejor página Para adultos? No sé Tío Pero Yo que sé Pornhub supongo ¿Quién no se va a morir En serio Lee Raffer Tío Twitch cuando Julio Jugaba a duels Maybe No es mala ¿Qué pasa David? Que muera el emilito Bueno Muchas gracias Tanner hermano Vas a King Vas a David Ayer jugó una duel Con King Arthur Y casi me folla Morgan Lefei Es normal O sea En el En el mapa de duel Donde había un El Donde estaba el fire Ahí quizás Podías haber ganado Pero Ojito con la gol Fue una ulti horrible Dio Raffer Pero horrorosa Pues no es mala La verdad Han conseguido recortar Un poco la ventaja En el mapa En el mapa De Bueno En el anterior Del que está ahora De En Donde estaba El Bull King Este O bueno Lo que sea Guido Para quitar el Fenix Quizás ahí Podía ganar ¿Sabes? Pero en el de ahora No puedes hacer una mierda Y menos con Arturo O sea ¿Cómo coño tiras el Fenix Con Arturo? Ah ¿Lo han cambiado? ¿Cuál lo han puesto? Ah Hostia Es verdad Si vi al puto Warchip jugar En el mapa antiguo Es verdad Tío Es verdad Tío Pero esta peña ¿Por qué recicla Tantos mapas Tío? No se puede inventar Uno que esté bien En plan Que tenga Buffos Que tenga el Fire Y yo que sé Tío Que tenga O sea Vale Que no tenga una Gold ¿Sabes? Tipo Clash El antiguo Clash Pero yo que sé Loco Que tenga El Fire Que tenga Buffos En plan Dos Blues Dos Pitch Dos Reds Unas Harpías O algo Y yo que sé Hermano Algo para farmear ¿Sabes? Para que las partidas No den en media hora Y que se pueda Finiciar Tío Es que les cuesta Tío Les cuesta Falta Falta de imaginación O sea Entiendo Que no quieren Hacer un mapa De duel Súper grande Porque es una duel Pero cabrón Que si quieren Me contratan a mí Y le hago yo El puto mapa En plan Le hago el diseño ¿Sabes? Que tampoco Es muy complicado O te basas en los otros No los plagias Y ya está O sea Tampoco Muy difícil ¿No? ¿Tu opinión Cual es el mejor jungla de SPL? No lo sé La verdad Porque mira Scream está jugando muy bien El Sam Medio-medio Que era el que yo decía Que era el mejor En Liars También está pelando O sea Es que no sé ya Cual decir Tío Ojito Porque mi hilito Con la free kill Sáltale Horrible Nice cage Buen phantom Dough Tiene que morir igual ¿No? Tiene que morir igual La verdad Es que ha sido Un buen portal Ojo Porque decir Joder Se me muere en la back Dardis otra vez Está en forma de modín Y mi hilito Que tiene que saltar ¡No! ¡No tío! ¿Qué hace? Salta para el otro lado Ojito porque mi hilito Se ha muerto Y el dardis Tiene pinta de muerto también Muy bien El duki aguantando Nevermind Ha fallado Tiene que chasear a la morri Debería morir 100% ¿Y el de zoni? ¿Y el de zoni? ¿Por qué no ha chaseado? ¿Por qué no ha chaseado? Bueno El milito Morito primero Vale Vamos a hacer prediction Para el siguiente gol No sé por qué El pute milito No ha saltado Tío Para su equipo Tiene dos minutos Chavales No sé por qué No ha saltado Para su equipo Podría haberse salvado ¿Bote no se murió? Sí El que no se ha muerto Fue el dardis El tal Bote murió al principio ¿No sientes que zoni ha bajado Un poco el nivel Es por el equipo que tiene? El de zoni juega Con más de 150 de ping Ten en cuenta que es serbio Y además el equipo es una basura No es lo mismo tener a Trikstank Y a Julio en su equipo Que Duki y Raffer Y además el Duki también con ping Y además están jugando Contra gente mejor Normalmente sin ping Bueno aquí el cubo Frey y el dardis Sí que tienen ping Pero Los otros no Los otros equipos Casi ninguno tiene ya ¿No? Geneticia Bigman Y ya está ¿No? Y ya está ¿No? Valhalla Valkyrie Solo y el ducky Zoni yo creo que un equipo bueno Pasaría como Liars Yo creo que también Lo que fue decir Joder a lo que es Sí bueno Yo me preocuparía más Por lo que fue Y Raffer Y lo que es Porque le O sea Ojito Hermano Pero que son esos Aegis Tío Madre de amor Hermoso Tío Yo me preocuparía más Por el Lee Raffer Porque el Lee Raffer El año pasado Estaba Peleando por el mundial Y el anterior también Y hace dos años O sea Y hace tres años Perdiendo con energy Cierto es Pero los dos anteriores Ganando los dos mundiales A ver En plan El Fili Joes Nunca ha ganado Nada de importante Bueno Tirando las Super regionales Que hubo en Valencia No ha ganado Nada de importante Que yo sepa ¿No? Tipo mundial O algo así Bueno El mundial de Coats Pero vamos Eso es tu sabes Y el Emilito Solo ganó Los dos mundiales Después Se comió un moco Bueno Free goal Para los Honey Warriors Y vamos a votar A ver Si hay un fire Antes del minuto 26 Circo de español Vive en mi misma calle Circo de español Curio Si en un mismo equipo Dos players Buildan pestilencia Como para dar un ejemplo Se acumulan los efectos No O sea No es Evidentemente Hay opciones mejores Pero No está tan mal Me refiero Si uno va a estar En la front Y el otro va a estar En la backline Y hay Varios Items De healing Por ejemplo O sea Y hay varios healers En el otro equipo Por ejemplo Afro set Y luego está Wanyu Y un ADC Con doble lightsteel Y necesita Defensa mágica Lo ideal es Evidentemente Pillarse Diferentes Ítems Pero Tampoco es Lo más descabellado Es decir Joder No sé si me da la sensación De que se está posicionando Muy mal O lo están pillando Muy bien En plan No sé Esto porque Zenith se me muere también Y Raffer Con otra ulti Revolucionaria Buen salto de Nika Y esto huele a medio GG Emilito también va a morir ahora Pues sí que ahora Fight supongo Perdón por llegar tarde 30 euros de multa Yo siento que más que el ping El equipo tan desbalanceado Que tiene De Sony Veo muy flojo A él solo Y al support El Duki de hecho Lo juega muy bien Los más flojos Son la duo Luego el circo es Yo diría que el mejor es de Sony Y luego el Duki Pero bueno Lo de siempre ¿Hasta qué punto crees que jueguen mal por ping? A ver Cierto es que Yo no los pondría Mucho más alto En la clasificación Pero sí que los pondría Para pelear más partidas El ping Influye muchísimo En la moral Influye muchísimo Evidentemente En las plays que haces No puedes hacer ciertas plays Pierdes machas Hablando de mi experiencia Pierdes machas Que no deberías perder Te obligan a hacer cosas Que no deberías hacer Porque fallas Y kills Que no deberías fallar O porque no puedes Blinkear O etcétera En una team En una team En una team Es importante Puedes joder a tu equipo Por no hacer tu función Y evidentemente te toca los cojones Cierto es que no son los mejores players Sin ping igualmente Pero sí que influye Influye mucho Además esta gente Creo que dejó de meter Screams en NA Porque Estaban hasta la polla Bueno Yo cuando O sea cuando me echaban De Leviathan Y no sabía que estaba Premabaneado Le pregunté Evidentemente a Philjoves Y tal Para entrar en su team Y me dijeron que O sea estuvimos hablando Y eso Y me dijeron que habían dejado De Screams en NA No sé si habrán vuelto Pero vamos No los culpo No los culpo Tengo que hacer una nueva predicción Gigi antes del 30 Voy a meter un minuto de apuesta ¿Vale? ¿Guardias con Valkyria? Sí No me tenía ningún problema ¿En qué top de punga lo pondrías? Sí que lo pondría en top Pero ten en cuenta Que también Por ejemplo En Layers Antes no lo ponías En el top Ni de coña Y ahora que está Con un equipo En el que está deslumbrado Tío Pues sí que Sí que lo pondría Super top Pero No tienen Sanders Tío Porque sigue full vida Pero no entiendo Hay que hacerle Zony Horrible salto De Milito Horroroso Se me muere Con los dos Relics Pues huele bastante mal La verdad Para Valkyria Me han jodido la puesta Compila Aquí sale en 0,5 segundos Tarde Sí más o menos Habla de tu experiencia Jugando como SPL ¿Cómo ha dado la comunicación En equipo entre ustedes? No sé qué quieres que te diga La verdad Es normal Como con cualquier otro equipo Evidentemente hay mejores calls Hay mejores tomas de decisiones Que con un equipo de mierda Pero Pero No sé En plan Es estándar No sé Es Es que no sé cómo explicarlo La verdad O sea Si me preguntas algo más en concreto Alguien jugando full rank Puede llegar a nivel de SPL Necesita si o si Jugar competencias primero Si no juegas en equipo No sirve para nada Yo puedo meter 500 goles Jugando a fútbol playa Tío Ahí con mis colegas Y hacerles cañitos Tío Y ser Neymar Jr Y luego jugar fútbol 11 Y parecerme a Yo qué sé tío A Montoya ¿Sabes? O sea no No Tienes que jugar Tienes que jugar en equipo Sí o sí Que te descubran por ser Jugador full rank Y te digan Este pavo es súper bueno Y no sé qué No sé cuánto Eh Sí Pero tienes que jugar 100% en equipo ¿Cómo lo haces para entrar En la escena competitiva? Normalmente jugando full rank Te metes en Twitter Tío Y yo qué sé Buscas los pros O O buscas torneos Bullpies Yo qué sé Torneos ahí Delatan Yo sé La liga mexicana Esto supongo ¿No? Si yo español Pues la ELO No sé En plan Todo el mundo empezó así Yo creo que podrán aguantar A ver Porque se me ha puesto Se me ha puesto tensa La apuesta Porque los Oni Warriors Tienen que hacerse el fire Es decir Les va a costar hasta el minuto 27 Más o menos Y si les aguanta un asedio Quizás sí que les Le jodan La El ataque A ver A ver A ver qué A ver qué Mira la vuelta Denbus Se escribe cabrón Se escribe con Z No Denbow Tío ¿No? No sé Los franceses Llaman Denbus Eh Me gusta mucho La verdad Ay ¿Qué es esa troleada? Cabrón Vale El Cifo Está medio chilling Creo Nada Pero es que se va a comer Otra ulti ahí Uno está mal ¿No? Ay hermano Y las beats Tío Ojito Porque está low El Dardeth Nada Le han hecho súper buen build 3 por nadie De momento No creo que no haya falta Ni hacer el fire La verdad 4 por 1 Y nada Allí Espero que el Cifo No se pide otra fronita La verdad ¿Qué es que Hyred debería invertir más en seguidores para fomentar el competitivo? No lo sé La verdad Lo que haga Hyred No tengo ni idea No soy ¿Sabes? Estratega empresarial Loco Pero Eh Bueno Es un secreto a gritos Que Hyred no No es la mejor Empresa del mundo No en plan me refiero No es Eh No son los más avispados Ni nada Pero Si hacen Ciertos O sea Tampoco son gilipollas ¿Sabes? Si hacen ciertas cosas Será por algo Eh Yo que sé Ellos sabrán lo que les renta Y los que no Eh Evidentemente pueden cometer errores Pero Si nosotros vemos errores Que quizás ellos ven como Aciertos O cosas así Pues Ahí ya no he podido hacer nada Eh Voy a echar un Tetris Espérate Cristo Convertirla ¿Quién fue el que os eliminó el año pasado? Eh Ganamos Ganamos todo Ah ¿Del mundial te refieres? Pues Creo que fue El equipo del Veneno Pero La verdad es que Podríamos haber ganado perfectamente Fue bastante Deprimente Verde esas partidas Tener en cuenta que Podríamos haber jugado con el Trix Al final O sea El pavo se rayó Porque tenía O sea Entró la universidad Y tenía Exámenes importantes Y tal Pero Como era su primer año Pues no se vea como difíciles eran Y el primer examen que hizo Se rayó Porque le salió medio mal Y tal Y como que Justo le pillaba En la época de Donde nosotros Teníamos que jugar El mundial ¿No? Y Y Luego El cabrón Bueno Eso ya lo contamos de una vez Pero vamos Vino A nuestro Discord Para como me diga Hacernos de coax Y luego decirnos Que podía haber jugado Que los exámenes no eran tan difíciles No sé qué No sé cuánto ¿Sabes? Que Pero bueno Que es su decisión Y Y ya La respetamos Y tal No sé No me No me gustó jugar sin el Trix Evidentemente Porque solo tuvimos como una semana Para Joder Solo tuvimos como una semana Para prepararnos con el Con el genético Que nos troleó bastante después Pero Pero bueno Overall No me gusta nada Nuestra participación En En el mundial Podríamos haber jugado mucho mejor Y podríamos haber ganado Varias partidas Pero bueno Es lo que hay Y ¿Qué más iba a decir? Voy a ver si la cosa se me ha olvidado ¿Qué iba a decir tío? Tengo que leer el chat creo Para darme cuenta No sé No me acuerdo Y Y La verdad Es que era bastante simpático Y el Van Es Perma Es lo que hay No 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 No, 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 Julio, no Es horrible, tío ¿Me puede explicar alguien Cómo cojones llegué a 700.000 puntos, tío? Me lo puede explicar a alguien Porque es que, os juro, tío Que no me entran el coco, tío ¿Cómo cojones llegué a 700.000? ¿Cuánto era? 740.000 puntos, tío He hecho 610.000 y mirad Mirad esto, tío O sea, ¿qué cojones, loco? No he chido nada, tío Voy a hacer a Gallardo Como de... Eh, yo quiero a Xavi Vamos a hacer una predicción, chavales Eh, doble warrior 5 minutillos Vale, cállate Échame un class Ya he trolleado, tío Chavales ¿Tú Cómo El de el Ajax Tenhack también me gusta, sí Al 12 el negro, cabrón Joder Si se ha pelado Y me ha dado una hostia aún así Se ha pelado mi cañón De dos hostias Y me ha dado un guantazo, tío Me ha quitado 400 de vida, tío Una de 400, no Pero 200 y pico, sí, tío ¡Qué fumada! ¿Cómo coño defiendes? Nah, no defiendes Vaya, por Dios Yo que partidazo me acaba de marcar, loco Tremegunda Vale, chillin' Tremegunda No, no defiendes Tremegunda En el momento en que fue Nemesis plus Aphrodite Realmente pierdas mucho de tu presión Puedes poner mucho peso en Nemesis Ser el carry en el 3v3 Con un poco de healing Y un poco de daño De la afro En vez de algo como Nemesis plus... ¡Ay! ¿Crees que tiltea el saber que en la actualidad no está dando el mismo rendimiento que dice en el pasado? Como ejemplo, Raffer, Zilhoe y demás A ver, no los conozco mucho a Lee Raffer y al Emilito Pero al Zilhoe sí que lo conozco Y sí que le da rabia Pero no me daría tanta rabia como a mí, por ejemplo El Emilito y el Raffer no sé cómo serán Pero quizás al Emilito se le parece un poco más pasota O eso da... O eso parece, ¿no? O esa es la impresión que da O daba en su streaming y demás Pero quizás sí que le sube un poco la polla Al Zilhoe no creo que le sube tanto la polla Pero tampoco creo que se ponga muy rayado, ¿sabes? A mí sí que me partirían dos, hermano Ser basura, en plan Imagínate que me quitan el pan en un año Y de repente soy malardo, tío En plan, me gana Kofix, tío ¿Sabes? Eso sería un golpe tremebundo, tío Devastador, hermano Porque yo qué sé, tío Imagínate que Messi se lesiona Le parten la rodilla, tío Imagínate que a Messi le hubiesen partido la rodilla hace cinco años Se lesiona un año Le tienen que operar Y de repente no se va de nadie Le quita el balón Fali, tío Del Cádiz ¿Sabes? No mete faltas No mete penaltis No mete goles Pues, hombre Tú sabes, ¿no? Bueno, Julio, la primera partida es el primer set Only Warriors ya ha ganado una Lo bueno es que es el Barça y el Newcastle He empezado a ver un montón de dits en TikTok, hermano, del Newcastle Del Mohamed este Bueno, no sé cómo se llama El Bing, no se ve Bing no sé qué, ¿no? Y he visto a Haaland con la camiseta de Newcastle He visto He visto al Mbappé también con la camiseta de Newcastle Pero ha sido buenísimo, tío Bin Laden, no, no sé cómo se llama Espérate El Bing Mohamed Bing Salman Se llama Lo estuve mirando el otro día Y parece que tiene rollos turbios y tal Pero bueno Como todo está gente, ¿no? En verdad Bueno Primero Guardiord Lo estuve mirando la camiseta de la camiseta de Newcastle Y a la camiseta de Newcastle We saw versus the Scarabs A lot of focus in the solo lane Early on in game one Then in game three It was also Ducky That was really Kind of helping Alleviate the pressure From the rest of his team And pull the junglers over To that side of the map I think that if you can get something Which vividly is going to be difficult I think that is going to be strong Against a Tiamat And a Yomoja That also fits what What Johnny likes to play Well if you can get it though It's definitely going to Make the stars align Yeah, there's still a lot of power here For the Valkyries With their next couple of picks Uh, as I mentioned Sirket was banned out By the Valkyries in game one En el caso de salvar al Barça Comprando a Dembélé y Coutinho Jajaja Hombre, a Dembélé No sé yo Yo me quedaría a Dembélé La verdad Coutinho no Coutinho lo vendería Pero no Igual a Dembélé Como que también Depende de si Se revela y no quiere Bajarse el sueldo Y Y dejar de rellenarse Ya como un puto Sin normal Pero Pero sí La verdad Que estaría bastante bien Tío Unos Unos 100 kilos Por los dos No estaría nada mal La verdad Lo malo que solo cuesta 20 millones El tabla de Coutinho Hermano Nos hemos gastado Ciento y pico Largos Por Coutinho Tío Y solo nos va a dar 20 millones A ver Está devaluado del carajo Pero yo que sé Tío Coutinho y Dembélé Y un Titi Yo creo que mínimo 80-90 Esa es la pick Para Emilito En Game 2 Yeah, I'm more interested to see, just because I think similar thoughts that you had, if you're going to ban Emil, it feels a lot easier to go, okay, well these are like the three hunters, four hunters we need to focus on, and you can narrow down two of them to those picks, Heimdall has been one of those, so much easier to limit it down, whereas if you're trying to ban out Zeros, good luck, like you're going to throw a ban to the Chang'e because he looked really good on it, well, maybe not, there's a lot of things I think that the mid laner has that gives benefit over I think that the Valkyrie is because of that, so even here, depending on what the Warriors do opt-in for their pants, I don't know that they're going to limit, much of the stress on that way, Piquen se tiene que retirar, ya, in plan, este es su último año, por favor I like seeing a smiling boat, smiling duck, it's also nice as well, the spirit is high between these two teams, Nika has had a good attitude about this year so far, and the interviews we've had with him, and you know, this only Warriors team, we're really zooming out here, we're not even talking about picks and bans at this point, but such a likable group of guys that have all, I think, meshed very well together, personality-wise, on this only Warriors team I've got to give, like, Nika's done a great job of taking the SBL and turning it into really fun stream titles, like, he'll, depending on how the day goes, it will either be SBL loser, ranked winner, or SBL winner, ranked loser And no matter what, you know, you're in group for a good time Always, always, always a good time over on Nika's streams, uh, Nika will be awaiting his pick later on in the draft here for the Oni Warriors team At Yemoja, Unbat score, seems like a pretty good first three picks to me Yeah, I'd be okay with that I'd be okay with that I'd be okay with that I'd be okay with three picks In media hora o así, ¿no? Si Roberto con la 10 fue gracioso, no juega mal, eh Porque van, Nike, la partida anterior folló el Nika con Nike, pero vamos Es como si... No sé Es como si me ganeabas Tear, pero me dejabas Arturo Hércules, ¿sabes? Uh, tremebundo el Chucky, eh Vale, pues doble Warriors Ojito, eh Vale, Prediction, Prediction ¿Quién se lleva la first? El solo barra Mid O Jungla ADC Support A ver que se cuece, chavales Tenéis dos minutos para meterle a la apuesta ¿Quién se va a llevar la first? ¿Te imaginas que es Sobek solo? No Sí, él Está jugando muchísimo Dean, el Duque Y... Y el Irrafer solo juega a Sobek Sobek y Farnir Pues como juega una terra, bueno, con terra sin comentarios Julio dan mis puntos Vamos a ver cuánto ha apuntado Analucía 8 Yo digo 100 puntos Bueno, 600 Podrían ser menos Ojito, un tremebundo a Nur, eh Me gusta, me gusta O a Nur se cumbaba al Heindal, ¿verdad? Sí o no Vale, me voy a poner aquí ya, pero Ahora vengo, chavales Un momento Un momento Chauk used to be one of my favorite gods to play Really? Used to Used to Because he's not good anymore Well, also, like, when they changed it so his ult knocked up all the time Even though that's just better for Choc, for some reason, I just didn't want to play him anymore. So I stopped. He got a blanket buff and my brain said, nah. Nah, I'm not doing it. He got a triple-double in the SEC yesterday, though. Did he? All right. So you are more fluent on recent Choc performances than I am. Yeah, he was pretty good. He got a triple-kill at the end of the game. Do you think triple-double in the cards here for Nika and the Oni Warriors? For Mifflin's mental, I hope not. Because those, like, when you get to the point where someone has that kind of stats, it's kind of weird how much they're impacting the game. But it could be fun to watch. I don't know. Against the Odin, the lane's gonna be interesting. And that cage might cause a lot of trouble for him. There's a lot of disruption and CC on the side of the Warriors. I think you have a little bit of связ子 on the direct side of the 5. Apparently I'm just coming to this one, and all of it's all that I have. Okay, I know. Yeah, I know. Fun to play y fun to watch Hombre, fun to watch yo creo que sí Pero divertía de jugar Un Chuck No sé yo, eh Heim tiene dos anti-knockups Da igual hermano A Nur a melee Con la ulti en su anti-knockup O con la ulti En plan Le saca del portal Le enchufa con la ulti tocha No sé yo creo que Yo preferiría jugar A Nur contra Heimdall Que Heimdall contra Nur ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esta mierda? I think Tiamat Is just Good So Good wherever you toss her In my opinion I think she'll be just fine over there Probably not gonna be getting too involved Early on I mean Boat's entire game plan Should just be to farm up Instead The only Warriors With on her inside a mid Kind of shift where their pressure lies Had it been inside the dual lane We're talking about The kill pressure of a Yomoja And on her lane Now It's more so How strong is the 2v2 With Hanbaz and on her It's pretty good It's a lot of damage Lucky, what do you do Maybe that will warrant Zero's to have to go towards Some extra physical defense Maybe he has done so here Because he picked up that Vamp Shroud It has a little bit Of physical protection Well, it's a lot Con las chinas Bastante mejor Que con las afro La verdad Ojo Kubo Frey No se si llega, eh Joder No le han quitado Una mierda Le invadirán No creo No deberían Julio De alguna manera De que te quiten El back más rápido Si te suscribes Ha sido un buen Steel, la verdad Pero el Lumi huele mal Maybe Muy bien Kubo Frey La verdad El Yo Dark Muchas gracias Al menos por ese Por esos cuatro Eh ¿Quién se ha llevado? La First El jungla, ¿no? Bueno Podría ser peor Panika La verdad Que no haya pillado Ningún Blue Es malo para él Pero tampoco va tan mal Porque el Fred Lo ha matado Al Duki Tampoco está farmeando Bueno ¿A cuánto dará Zirjoes Con su ulti? ¿Cero o uno? ¿Dos o más? Tenéis un minuto Chavales A ver A ver cuánto dará Con la ulti Zirjoes Y hay Hiderogen Una cosa Tú no estabas suscrito ya Ah no Siguiendo de hace 7 minutos Que bien Kiyo porque me suena que este pavo tío Porque me suena que este pavo Ya estaba suscrito tío Este se va a apostar No, no Pero tiene O sea Ya me ha salido mucho antes Se ha creado otra cuenta Para estar suscrito de nuevo Doble suerte No No. Ahí lo llevas hermano. I'm gonna keep saying it. It's just jarring. I think it's a good way to put it there. You know, you wouldn't expect Tiamat of all the mages to be the one to go there. Rapper with a blank and a charge prey but misses Dardes. So guys will be able to walk away and try and fire some shots back. But it's Ring Around the Rosie here at the top side of this red buff. The rest of the fight is pushing Johnny and Zeros out. So Rapper loses out on the blink, misses the plug, doesn't get much more beyond there. He does get a plug against Neil but there's really no follow up for it. So Neil will be able to just walk away A-OK. You should be able to Rapper, just trying as best to be annoying. Inside of this little jungle skirmish plug could be coming up very shortly here but nobody in range from the Valkyries to follow up. Rapper is very deep on the only Warrior side of the map completely alone. Luckily for him, Cuba Fred's kind of ignoring it. Says it's not worth it for me to dedicate too much. And now that everybody has left Neil alone, he's susceptible to this gang. Eh... A imaginar that the ulti is this. It's d' фотограф, no? Pues le he dado a uno nada más. Lala ulti del Fred, but the he isาก in Sida, eh. Uh... thi-oh obfid empatza con Neil, pero tiene Bits el otro? Pues a uno y ya La dio, sí, pero tenía Bits el otro Igualmente Era 0-1 Bueno, a ver quién se lleva la gol, chavales Barks o New Warriors Un minutillo, chavales Un poco cutre esa Bits, la verdad No sé si se va a morir Tiene que saltar fuera el de Zony ya Vaya por ellos ¿Qué haces chavales con Blink? Ganar la presión Porque sin Blink O sea, tiene que tener Bits Blink Sí o sí Inicias a la VAT con eso y Es la única partida que ganaron gracias a eso Vas a Sporkas No tengo ni idea, la verdad En el siguiente set Yo, Hydrogen Muchas gracias por la suscripción de regalo En el siguiente set Lo miras, Sporkas Porque esta partida es medio troll ¿Sabes? En plan Hay un tiemato ADC El Anur es O sea, el Heindal es el Emilito Y el Anur dudo bastante que se builde con un ADC normal O bueno, no sé Pero Cuando builde el Zatman o el Netroid O sea, o el Cyclone Lo miras Ojo, buen Pluck ¿Por qué? ¿Por qué salta en place? No hay apuestas Ha llegado tarde Ya no hay nunca más Yard no para de jugar a Nurmiri hace no tanto Ya, ya Lo que pasa es que teniendo Tiamat Pues yo que sé, hermano Pensaba que me iba a jugar normal Pero bueno ¿Qué vas a ver, Illium? ¿Cuántos meses de sub es el VIP? Mi calva Es el VIP O eso lo canjeas Falta poco Te falta Te falta Te falta poco Yo no me voy a mover, hermano Ni te rayes Pero Estoy haciendo bien Siendo un nivel De 2 Zeros Experiencia 13-1400 En favor Aquí De los Valkyries Un poco de oro Casi un 1000 Están arriba Así que los Valkyries Tienen un buen Empezar ¿Qué van a poder hacer Aquí? ¿Que este Gold Fury Se vuelve Tienen algunas opciones Pero con el voto Una build para King Arthur Eh, hombre La que yo me hacía No tiene mucho sentido Que te la diga ahora Pero bueno Eh, creo que ahora Se están haciendo Bluestone Y luego hay varias Varias builds Pero a mí me gusta Que hacerme Mystical Y luego Eh, Soberanity Genjis O te puedes hacer Mystical Gladiator Genjis Pero no tienes El Sustain Evidentemente Y luego te puedes hacer El Spectral Depende si tienen críticos O si no Te vas haciendo ya El Discord de una Y ya está Supongo ¿Qué vas a Jett? Un fijo No tiene bits, eh Fijo No tiene bits, eh Muy bien Alfred Muy bien El emidito, eh No es mala, eh Prywen Prywen También Es verdad, tío Se me ha olvidado El Prywen El Prywen Importante ¿Por qué te banearon? Por tener sexo Con dos hombres a la vez Ya no se hace el Gaia Está nerfeado El Soberanity Te da el mismo Sustain Con la pasiva No es una poti Pero más o menos ¿Qué era? Castigo o premio Te dejo que lo interpretes Como tú quieras De donde el emidito De Suecia Hay clip de eso Espero que no Igual en el YouTube Naranja El azul es más bonito ¿Cuál es el YouTube azul? Me interesa XNX ¿Qué mierda es eso? Facebook Gaming ¿Tú crees? ¿Tú crees que es Facebook Gaming? ¿No es un hombre de cultura? Hermana, yo qué sé Xvideos Brothers Forthu ¿No? Retuve Y qué mala picha Yo qué sé El que te sabe De oír Y demás Espera Mixer Rubial 19 Eso me interesa Y yo ¿Se pueden hacer ya Puta gol? No solo es Keirno Evil Es un gran cc Que es un gran cc Que va a estar Y disponible Más de pronto Que no Este juego Más de tus ojos En Kyuvo Fred En cuanto a que él esté vivo Es va a ser muy difícil Para los Valkyries Para intentar terminar Estos objetivos Especialmente considerando Wilde Tear Bluestone Breathplate Winged Relic Genjis Spectral Si tienen crítico Y si no Pues te puedes hacer Cualquier otra mierda La verdad Que se está buildeando ahora El Blackthorn Maybe Yo sé Un Sledge ¿Cómo haces para estar Tan cachondo? ¿Cómo? ¿Eres español? Creo que ha habido Una confusión Aquí De De idioma Ojito Johnny Vaya por Dios Ojo Uy Emilito se ha fundido Al Neiruma Ojito Porque el Fred Está una vida También Ojito Con Emilito Que hace el puto Emilito Por Dios Pues ha muerto Nevermind Buen pill Ojito Porque huele a free goal Para los Valks Cuidado Buena ratación Del Duke Y el puto Nick Que está jugando Su ranque De tranquileo Pues free goal Para los Valkirias Julio ¿Crees que una persona Puede aprender De hablar inglés Solo escuchando Nada más Sin estudiarlo Ni nada? Hombre Por O sea Si te vas A Inglaterra A vivir Quizás Si Aunque Yo creo que tienes Que tener Como una Una minibase Aunque sea ¿Sabes? O sea Por ejemplo Mi vecino Cuando se fue A Alemania De chico No tenía Ni puta base Ni nada No sabía Hablar nada Y Por cojones Tuvo que aprender Alemán Pero No sé Si tiene Que tener Una base O Estudiar algo ¿Sabes? Yo creo que Si tienes Que haber Yo creo Que solo De huida Es muy difícil Cachondo Igual Sexy Ah Aquí Cachondo Es como Decir Que ¿Cómo se dice En Latinoamérica Que estás Cachondo? O se dice Que En plan Hermano Que tiene Gada De follar Tío Caliente Horny Si No he He citado No me salía Tío Pero también Si En plan Puede Significar Que eres Gracioso ¿Sabes? Tipo Que Que cachondo Eres ¿Sabes? Bueno No hay Nueva Predicción Chavales A ver Quien se Llevará ¿Irán a gol Antes que el Fire? Yo creo que Si ¿Verdad? Bueno A ver Quien tiene Dos Remedios Tenéis un minuto Chavales Que sustain Da soberanía El HP5 Que da la pasiva O sea No te da En plan Como el Gaia Que te ponía Más 8 Más 9 Más 10 Pero te da O sea Es como El 1 De Xin Tian ¿Sabes? Que ya Automáticamente Te va subiendo La vida Más ¿Tú lo estudiaste? Eh Si Pero yo En plan Yo ya Hablaba inglés Y eso Eh Afortunadamente Desde los 3 años Y 4 Así que Realmente No O sea Era como Mi segundo idioma Pero evidentemente Si que Era Si que tienes Que estudiar algo Como estás viendo Lo diga En la SPL Un puto coñazo La verdad Porque no lo quiero ver Porque muchos Odines Me fuerzan A que el otro equipo Se pille Un phantom Y otro activo En vez de un blink Por lo tanto Los support Ya no son agresivos Eh Fuerza a la peña Tío A pillarse personajes Con saltos En vez de estar cómodo Con otra cosa No me gusta ¿Qué pasa Tío? ¿Qué son Follamigos? Creo que La palabra Es bastante Descritiva ¿No? Creo Creo eh Dos amigos Que quedan Para ir a tomar cañas Están buenas Las cañas ¿Qué? 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 Nice inmune Folla mía que te la coge y no la invitas a cenar Folla con una persona sin necesidad de aparentar Que eres otra persona Solo para follártela Ojito Dardez Esta partida huele bien Nice cage del Duki Ojito porque Nika no creo que muera Pero esto huele muy bien para la siguiente gol ¿Y cuál era la predicción? ¿La predicción era la siguiente gol otra vez? Ah no, quien tiraba la torre de medio Vaya Bueno, igual defienden Ojo porque Rafer huele a muerto Nevermind Valkyrie se hace Uh, sí, sí que huele a muerto Bueno, por lo menos medio worth la verdad Cubo Freddy mientras está muriendo Nevermind El Nika debería morir en teoría la verdad Vale, nice ulti Pues deberían baquear y hacer tier 1 o algún objetivo tipo piro o algo así la verdad Teniendo en cuenta que han gastado medio relics la peña Eh, deberían hacer cositas Talisman con tier, no ¿Sabes cómo aguantar con tier? Siento que con nada aguanto lo suficiente ¿Cómo? Siento que con nada Aguantar Ah, vale Eh, mírate mis vídeos, hermano Eh, no va La manera de jugar tier no caduca Las builds y tal, sí Pero con tier la build siempre va a ser la misma Solo va a cambiar un ítem o dos Ojito, eh Que se viene Free Fire Yo creo que esto va a salir medio mal Espero que no tengan los flashbacks de cómo contar Scarabs Ojito porque el Fire está medio low ya Lo tienen que dejar, yo creo, sí Tienen que buscar un plug Ay, la ulti del fin, joder Ay, la ulti del Dookie solo para una persona Bueno, la ha gastado el Phantom por lo menos No se pueden ver en mi canal de YouTuber Se llama Julio 69 Trans con tier? No No Para compensar las botas Quizás se hace un Ledge o un Blackthorn Pero no de primero Y además ¿Para qué, tío? ¿Sabes? ¿Para qué? O sea, si vas a matar a alguien Lo vas a matar Antes del primer back O sea, en el segundo back Prácticamente nunca te soleas al otro solo A no ser que sea imbécil Y no se pille defensa Y el otro sí ¿Por qué? Pues porque Luego ya no vas a tener daño, hermano Con tier Tier tiene Uno de los mejores combos Para boostear Y hacer un montón de daño Con el Bluestone Combinado con los minions O quizás una hostia de la torre Pero Si el otro no tiene beats Es muy probable Que lo vayas a matar Si lo haces bien ¿Puedes creer que el rune de Forge No se usa? No sé ni qué item es ese O sea, que en meta no 69 es por la fecha de nacimiento De tu tío ¿Cómo lo sabes? Ojito, eh Vaya, por Dios Un Ice Pluck Cuidado porque ahora no tiene el Phantom Pero ha tirado una muy buena ulti Están zoneando muy bien Uh, esto se les va truncar, creo, eh A los Valkyrias Duki estaba zoneando bien Media mala ulti El Darden, la verdad Pero creo que les va a salir Igualmente bien Para los OniWarrior Aunque los Valkyrias tengan healing Pero están como más tocados, ¿no? Ha caído la tier 1 de medio De OniWarriors ¿Quién tira? Valks tira la tier 1 Perfecto Vale, pues así me da tiempo Para el Fire, tío Eh, Fire para Valks Fonio Vale, tenéis un minuto Para votar, chavales Diego, si Los de la SPL Abusan un bug Les meten multa ¿No te acuerdas El año pasado, cabrón Cuando el Netroid Hizo no sé qué coño En el Fire Que le metieron multa Tío A los de San Guiné Por buggear el Fire O sea, es un bug Que no se sabía Y aún así Les metieron multa Pero es que Aquí todo el mundo Sabe lo del doble starter Si encima lo hacen en la SPL Les van a meter multa, cabrón Julio no se vale No gano ninguna, Tongo Hay que apostar mejor, loco Eh, si apestan No es mi problema Miedo al éxito Me forjen el martillo ese Con el que hacen más daño Luego de meter CC Pues es una puta mierda Se puede tener doble starter Es un bug Me he enterado yo Que estoy baneado, cabrón No os vais a enterar vosotros Ojito porque el Neiruma Huele a muerto Uy Si Neiruma está jugando Como el culo, tío No es mala, eh No es mala Teamfight 4 por 1 de momento O sea 1 por nadie de momento Aunque han gastado Ulti del Del Y Raffer Pero no es muy importante Como se hace No tengo ni puta idea No me interesa A ver Yo creo que deberían Oh, Dios Deberían buscar un plug Del Sobeck Ojo Naisulti De decir Jodes Uy Esa Ejit Del Dardes Cabrón Buena ulti de Nika Bueno, ni tan buena La verdad Ojito porque el cubo Puede tirar una ulti Aquí también Buena Bits De decir Jodes Deberían hacer el fire Y Raffer Gual ha muerto Ay, Dios Tío ¿Por qué bloqueas Alguien con Bits? Tío Tan low de vida Ahora te van a Ahora vas a perder La partida Y Raffer Cabrón Bueno Bueno, quizás Puede matar a Nika Aquí, ¿eh? El de Zony Tiene ulti ya Sí Ese no tiene Bits Ay, la madre Nice Buen CC Le va a dar tiempo No se puede irse No se puede irse No se puede irse Pero, si no tiene No se puede irse Pues te parece una mierda el martillo Porque su pasiva no es lo suficientemente buena Teniendo en cuenta que hay objetos Muchísimas mejores Y además en una teamfight Donde normalmente Normalmente Solo le pegas una vez O sea Vale Tienes un CC O sea Rune Forged con Hercules por ejemplo Y tienes el 1 Que vas a gastar Beats Y luego lo vas a buscar otra vez Y le vas a pillar Normalmente Ese pavo muere Tengas o no Rune Forged Y es mucho mejor y más útil Tener otro item Véase Regrowth Winged Spectral O sea Me haría cualquier cosa antes que un Rune Forged Yemoja con Desolatio No le falta defensa El Rungu también se la hacía No sé por qué es exactamente Pero bueno Yemoja tiene bastante daño No sé si tiene algo que ver con su pasiva O qué coño No tengo ni idea la verdad Pero bueno ¿Qué hace el hacha? Es como el Warriors antiguo Te cura 25 de vida O 30 No estoy seguro Y hace el mismo daño Como daño real Y luego cuando te lo mejoras Tienes dos mejoras Una que es la buena Que es el Sunder in Axe Creo que se llama Hace no sé cuánto daño Real De tu vida máxima O algo así Y eso Y te lo cura además Y el otro Si le meten un CC A tus compañeros Le da un escudo Basándose en tu vida O algo así O en tus protecciones No tengo ni idea No me acuerdo ya Pero da muy buenas stats Los dos Aunque la pasiva Del Sunder in Axe Es muchísimo mejor que la otra Para el sustain y demás No te gustaba tanto Tien Por eso me gustaba La persona de Heysuit Castea la pasiva Ah vale Para la pasiva de la ulti Ah vale Pues eso Ojito Las Valkirias Empiezan el Fire El miguito tiene críticos Se están notando Vamos a ver Que se cuece La verdad Yo creo que deberían pelear Con un pick Del de Zonio A ver si No nos lo van a picar A él creo O no No es mala No es mala Nice a Heysuit Do Y yo Pero que son Esas ultis Del Dukey Tío Recuerda cuántas Deseas tienes Con tip No sé Tío 14-15 Han gastado Tres ultis Los Valkirias Tío Y los otros Solo han gastado La del Neiru Matío ¿Qué te me ha parecido El tir del nuevo The Ward Interesante la verdad A ver cuando Bueno Bueno Fireball a los Honey Warriors Creo A ver ¿Qué hace El Johnny Do El Dardes Sigue con Bits El Bote También Todo el mundo Tiene Bits La ulti Ha sido del todo buena Buena ulti De Nika Do El Johnny Blinkeado Se va a medio morir Ojito Porque el Freddy Está low El Emilito Está pelando Se salva Duki mata al Dardes No es mala Ojito No es mala Dos por uno De momento Y Raffer va a salir Ahora Buen salto De Duki De Zonis Se va a morir Creo aquí De Zonis Se va a morir Nevermind Ojo El Emilito Con la doble Huele muy bien Este game Neiru va a deber morir Aquí No tiene Bits No Ah si Si tiene Buena Bits Buena aquí La verdad Como no se hagan Como no se hagan El Fire Ahora Vamos a tener problemas Que están haciendo Que están haciendo Que están haciendo Hola Bueno Menos mal Tío Media hora Tío Media hora Loco Para hacer El Fire Joder Me quedo calvo Y yo pues La verdad Es que han jugado Super clean La La O sea La teamfight Me quedo Me quedo Bastante calvo La verdad Bueno Habrá GG Con este Fire Chavales Tenéis un minuto Chak Chak Siendo tan útil Como siempre No sirve para nada El Chak La verdad El de Zony Está pelando Tío El Cir Joes También está jugando Muy bien Emirito También Y Raffer Como el culo Y el Dukie Está cerrando bien Aunque las ultis No están siendo Del todo Super buenas Pero bueno A ver Que se cuece Todavía pueden hacer Pecho frío La verdad Luego de esta Quienes más juegan Leia Tannen Versus Titans Si es un Chak Full Damage Peor Todavía Vas a blinkear Y te vas a morir De dos críticos Vale A ver Que se cuece De momento Emirito Y Dezony Jugando Muy clean A ver Si no trolean En esta Teamfight Porque la verdad Es que Si que están Dando un rendimiento Digno De SPL Ahora Todo el mundo Con Relics Menos las Beats De los solos La gol de oro Osea La gol amarilla Digo La Oni Da Minion De fuego Que da la Primal No da Minion De fuego Da Minion Más fuertes La Primal Da daño a objetivos Vale Buen Buen split Me gusta Este 3-2 Ay dios La ulti El Zirhoes Bueno Han tirado El Fenix Por lo menos Vale Vale La verdad Es que eso Está bastante bien Deberían ir a izquierda Ahora Pero sin presionar Mucho Deberían ir a izquierda Sin presionar Mucho Si le sale bien La teamfight Deberían ganar La partida El Zirhoes No se en cuanto Tendrá la ulti Aunque tiene Creo que unos pendants Tiene full cooldown No estoy seguro No creo que no Pero bueno La torre de la derecha Está siendo pushada Por los Minion del Tiamat No me convence La verdad No me convence Lo que están haciendo aquí Les van a chasar En izquierda Y van a perder La presión Si los pillan Pierden la partida Tienen que cancelar Vax Tienen que cancelar Vax Ay dios Ojito Han tirado El fin y de derecha Muy bien La verdad Pues la verdad Es que no me convence Nada la call Pero han tirado El fin y de derecha Que puto daño Es ese loco Vale que tenga Y es B Cabrón Pero que la tiene Una puta serqueta Me quedo calvo Tío Les quedan 30 segundos Se la jugarán A una teamfight O tirarán el Fenix Y se pirarán Ojito Porque el Duki Está entrando El Emilito Ha gastado Bits A la mierda Tío Y ya ha troleado El Emilito Tío Madre mía Ojito Porque el Bote O sea El Cubo Freddy Está muerto Circo Huele mal en la back Nevermind Super buen pill No se va a morir Circo A ver si Raffer No se muere tampoco Por favor Dase afuera Hostia Ojito Porque el Duki Está finishando Ojo No le daba tiempo Al Fire Hermano No le daba tiempo Al Fire Por 10 segundos Tío Me quedo calvo Que una play Del Duki Tío Se les ha acabado El Fire Do Que pasa Dani Se les ha acabado El puto Fire No Hostia Vaya el puto IQ Cabrón Mortífero Ese ha sido Un play Tremebundo Hostia Pues no me esperaba Que Valkyria Fuesse a ganar Esta partida Eh No No tenían el Fire Bueno Hacemos Tiramos el bar A ver Que es lo que No tenían el Fire Loco O sea Aquí ya no lo tenían Así que No me cuenten Milongas Que te estoy viendo Eh Porque se hayan marquitos Ahí Pues GG Con este Fire Eh Solo voy a decir Que había un 17% Que habéis Ah no Coño Que no han finishado Con este Fire Sois gilipollas Eh Vale Te han quitado ya el ban Eh No Bueno Vamos a echarnos Un clash Vamos a seguir Con el torneito Este Que de momento Tenemos 3 victorias Que pasa Nico A ver Que es lo que Con Tobias Porque he puesto Los Los No sé Porque he puesto Los esqueletos Son gilipollas No tenía tampoco Elixir Para el cañón Tío Como otra puesta Que me enfrio Eh Si es verdad No sé por qué No he puesto otra Mierda Lo he puesto muy tarde Vale Vale Cuantos Bueno Ser Que van Espérate Tenéis 5 minutos Chavales No sé No sé cómo ganan Esta partida La verdad No me está convenciendo Cómo jugar Clash En PC Blue Stacks En un emulador Espera Yo prefiero Juegarlo En el móvil No sé ¡Suscríbete! Vale, se lo he cancelado, menos mal Vale, Messi, Messi, Messi ¡Hostias! Pensaba que había ganado ya Vale, 4-0 4-0 en el torneo, bien, bien, bien ¿Qué es Tongo cuando una apuesta está mañada? Julio, pon cartas que necesites No necesito nada, realmente Vale, bien 4-0 en el torneo, me gusta Trata de mejorar las cartas del 9, por lo menos Ya, ya, eso estoy intentando Eh, vale Desanime Sí, algunos he visto Bueno, algunos, varios ya Yo, repipe Eh, no estaba, hermano Tetris, bueno, ya han empezado el Pixivans No estaba para ver eso, bro ¿Te he contestado? Sí, no sé Estaba en un torneo de clase Sorry, me fui a comer Sí, ese es el torneo real este que hay ¿Ya acaba de llegar? ¿No ha salido hoy o qué? ¿No es fiesta mañana? Es domingo ¿Pero no es fiesta mañana? Ah, no te ha recuperado la resaca Te perdono entonces Te viste una historia a las 7 y 20 No quiero decir nada No quiero decir nada Y lo digo todo, la verdad Algunos hacen buen Otros no Ah, vale, vale De Sony MVP Sí, yo creo De Sony O sea, el Milito ha troleado La última teamfight Pero también estaba jugando muy bien Aquí súper Smart Del puto Duki, eh Es decir, joder Con la china muy bien No como con afro Y yo, Miguel Has visto Voy 4-0 en el torneo Y además jugando mantequilla, eh Poquita broma Con la Con las recompensas Hasta que le hagas stream Pues hasta que termine la SPL Luego me gusta ir a cenar, la verdad Con las 12 ya conseguís todo gratis Ya, ya lo sé Y ver España, tío Cierto es Por ahora nadie me ha hecho spoiler Menos mal Valkyries That you're able to find some bounce back here In game number two Keep the ball rolling though Look, I mean I joke about your impassioned speech But you're right Stick with what works If anything else You're gonna force the Oni Warriors To ban away the Chunga Ban away the Sercat Things like that And then you can get some other priority picks Give me the same Valkyries That were forcing people to ban Loki and Neath every game Before Loki and Neath were Well, first off Neath still isn't considered a heavy ban I wonder Tío, ¿por qué Calbote está más Está tan cerca de la camp, tío? Me estaba Me estaba intimidando, tío La verdad Quillo, ¿van a empezar los Pixie Bansh o qué es lo que, tío? ¿A qué se debe esta tardanza, tío? Gracias Gracias Yo, chilla carnes Muchas gracias por ese tier 1 Buenos nombres, la verdad Que hay por ahí Muchas gracias, hermano, por el sub Por ese tier 1 Bien sexy Loki first ban Veamos a ver si habrá Serket ban o no Yo creo que sí que la van a banear Una vez están a jugar con los papis Boom, Serket ban Vale, pues Veamos Predicción Habrá dos healers Si No Un minuto, chavales Tenéis un minuto Habrá dos healers O no Chonga bang Yo lo haría, la verdad Teniendo en cuenta que el Phil Joves está muy cómodo con la China Y además juega muy bien Yo lo haría Hércules o Wanyu No van a jugar ni Hércules ni Wanyu Bueno, han variado Odin los Valkirias Quizás sí que ahora se pilla un Wanyu el Nika Aunque perdió contra Leviatanes No creo que se los pille Gave ban, tío ¿En qué momento te preocupas del Gave Day Raffer, loco? Joder A ver, tío, van, ok Alguien se ha coger el Q de Wanyu ayer Y que yo sepa, no ¿Cuáles han jugado ya? Solo han jugado estos Luego viene Leviatanes vs. Titans Después de esta partida Si Morris se transforma en un healer Cuenta como dos healers Pregunta seria No, tío Dos horas y media solo para dos partidas Bueno, dos horas y diez minutos, cabrón No hay healers de momento ¿No hay cuenta como healers? Sí, porque el escudo le da vida Te jode, tío Emilito con Rama Me ha abusado del Heimdall No sé por qué lo cambia Y además contra Morrie hubiese estado mejor Pero bueno Ojo, el primer healer Back in business Se queda, tío, esta baneada Pero hubiese contado Si A ver, tío Gire a tu equipo Con el uno Si está cerca de ella Es decir, joe Yo creo que va a pillar a la china aquí, eh Ojito Yo creo que sí, eh Debería, vamos Espero que sea Terra solo y se pille una yemoja Change ¿Te acuerdas cuando lo llamamos Change, Miguel? Hostia, Ropiper Acaba de perder Doscientos treinta mil puntos ¿Qué es lo que es, Ropiper? No way El dios de las apuestas Acaba de perder una apuesta Hostia Ropiper Vale, tenéis cinco minutos Para apostar por la siguiente First Un fracaso más Que no digas eso, Ropiper Por favor Y yo, Ropiper, una cosa O sea, cuando termine esta partida Estate atento, tío Que quiero echarme un 2 versus 2 Porque necesito un cofre nuevo Y quiero ganar sí o sí Por cierto, te ha jugado el torneo real El del clash, digo Aún no Tengo ganas de verte A ver ¿Qué es lo que es? ¿Sabes? Erlan contra Chonga Chintiang No sé yo, eh A mí no me gustaría jugar Erlan contra ellos A ver Que se pilla Este hombre de solo Espero que haya un Warrior Bueno, Cthulhu Hostia La Chonga Se va a comer un mocarro, eh A ver Que se pilla el de Sony aquí Hostia Es un Mercurio Loquéalo, por favor, tío Loquéalo, por favor Cthulhu es healer Sí, pero ya vio dos Chonga y Terra Por favor, que loqué No Un Fenruco No, tío Mercurio era súper alfa, cabrón Mercurio me encantaba verlo, tío Valkyries, gore, and Fenrir Is the answer Do you think Fenrir Has some good options here I mean, Cthulhu And his ult Is not going to feel fantastic You're assuming Morrigan is going to beat Cthulhu So you can't do that either You can't get Terra Hachibon Or Erlang Shen I suppose Is the Ragnarok Target in these fights Re-engage From the Valkyries Should be really good But They have to Go through an initial fight From the Warriors But it's going to be Very difficult I think if you can grab Morrigan Pre-transformation Things like that Or you can control The beats Cooldown Like we're going to get To see Johnny Have a really good time I don't think Fenrir Actually maybe with the item buffs He might even be better Than he was a little bit Earlier this year Despite some of the changes That were thrown his way I mean, there was a period Of time where he was First pick, first ban For a lot of these games I think he slots Into this team nicely He's got good combos Really good setup Again, depending on beats He's going to be able To follow through Hachiman can disengage Morrigan can sort of disengage But they will definitely Be chased down A lot easier And with the ROM And the Chang'e He's got two good Lanemates On that side of the map To really help them out I just think it's going to come down To teamfights And unfortunately Cthulhu and Morrigan Win the vote Esta partida huele mal Para los Para los Onis La verdad Tiene mucha Tiene mucha O sea, para los Valkyria Pero Tiene muchísima teamfight Los Onis Warriors Quick break Dice Joder Vale, pues A ver si me estaba echando Un clash En el móvil Tío Otro gran remake La verdad No te lo voy a negar ¿Jugó alguien antes de ellos? Nope Son los primeros Han hecho un remake Al principio La verdad Que sí que Han tardado Más de lo Que deberían haber tardado Y pues Se nota Se nota Porque son las nueve Casi media Y todavía faltan Mínimo Eh Mínimo 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 que es julio Bueno Las Las partidas De otro set Más 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 Los cabrones Estos Tío Que están Tardando 24 millones De años Loco Pero bueno Yo que sé Tú sabes Es que estaba Estaba Perdiéndote Ay Dios mío Echame un Tetris ¿Crees que el ser sincero Con las chicas Difícil de tener sexo con ellas Creo que las women Están más Para lo que Se aparenta Que para lo real Entonces ¿Qué tan vale Está vender la moto? Un poco con ellas Para engancharlas Más rápido Pues depende De tu De ti Loco ¿Sabes? Evidentemente Eh Hay Tías y tías No todas Son así ¿Sabes? Que a ti te han tocado Así Bueno No significa que todas Sigan así Pero Hombre Eh No te voy a mentir Si te digo que No todo el mundo Ha No es que O sea Mentir Está un poco feo ¿Sabes? Pero Maquillar O incluso O sea No ocultar Pero como que No le da mucha importancia Evidentemente No va a decir Hola Me llamo Me llamo Bunifair Y soy alcohólico ¿Sabes? Tampoco Eres gilipollas Pero Tampoco mientas ¿Sabes? Eh Si te preguntas Si estudias Y no estudias Porque eres un puto nini Ni trabajas Pues no digas Si bueno Me iba a meter Me iba a meter En Eh El año pasado En no sé qué No sé cuánto Bueno ¿Sabes? En plan Que no loco Eh Pero Evidentemente Si engañas Pues quizás Si que Alguna caiga Del palo Vale Este chaval me gusta Y me gusta Más que por su físico Entonces Eh Me lo voy a O sea voy a dejar Que me folle ¿No? Pues tú verás Hermano La verdad Pero Yo No engañaría Demasiado ¿Sabes? Tipo Eso de vender la moto Me la has pintado Como muy Eh Como muy Medio-medio ¿Sabes? Pero vamos Haya quedado uno Con Con sus vainas Estuve a punto De entrar en la NASA Yo de hecho Tío Por llegar Por llegar Tarde Tío Me O sea Por levantarme Tarde Porque claro Tampoco me importa Mucho Me perdí Una reunión Que tenía ahí Con Vaya por Dios Con Elon Musk Tío Y Bueno Me ha afectado Negativamente Al currículum Pero Tampoco Es un pamplina En verdad Por ver la SPL Otro sacrificio Tío Yo César Muchas gracias Hermano Por esos Cinco meses Hola Julio Tenía duda De cómo Conociste Al War Por Esmaid No hay mucho Misterio La verdad No me lo encontré Por la calle Fuimos Super amigos Y de repente Nos dimos cuenta De que jugábamos A Esmaid Los dos Lo conocí Por Esmaid ¿Qué haces? ¿Por qué se ha movido Ahí solo? Qué local Joder Julio Te voy a meter Un guantazo Tío Ay Dios mío Que estoy liando Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Que estoy liando Ay Dios mío Que estoy liando Que estoy liando Ay Dios mío 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya ¡Aleluya, tío! Vale, me voy a guardar ahí por si acaso Lo vi, lo vi en una entrevista Calvou Lo vi en una entrevista ¿Qué fue en un de estos Del Jimmy Kimmel, creo? No estoy seguro, pero sí que lo vi en una entrevista Lo de que el Superman Casi pierde el papel por jugar al puto Go Tío ¿Cuántos colegas llevabas? No suficiente Bueno, a ver que lo que Compraría Hawk para el Blue Sí Yo lo hacía con el Cthulhu, de hecho Si no te comes un bocarrón ¿No se hacen ranas al 2? No Casi se llegan las fers ya Los putos Honey, tío Emily 2 No me acuerdo porque no aposté Por Valkyria, supongo Ni yo, tú no has apostado He bajado a casi 300 copas Parto el móvil y me tiro por la ventana Robbiver, no te rayes, brother Después de esta partida Ayúdame a echarme un 2 vs 2, porfa Que necesito subir Si no estoy cenando, vale, vale O sea, necesito un cofre De Sonic Well ha muerto, creo Vale, loco Bueno, first block a los Oni Warriors Uh, Robbiver recuperando los 90k Eh... Vale, quien de la duo de Valks muere antes? Raffer o Emilito Tenéis un minuto, chavales ¿Quién morirá antes en la duo de Valkyrias? ¿El y Raffer o el Emilito? Apuesta simple, la verdad Utilize that pressure Utilize that pressure they've been able to find inside of the long lane And the pressure of an Erlang Shen early game with Mannequin Scepter To try and continually try and get those invades rolling their way Johnny though, I don't want to see you give up here But I don't want to see you lose hope inside of your duo lane Some rotations over there could be well suited Especially before this Hachiman takes over to 5 Oh, never mind, Hachiman's 5 All of a sudden it just got a lot harder For Johnny to find those gangs Especially with those beads still up for Fode Get a stun in there Immediately use the beads And jump on the old And walk right on away Fode will be fairly safe on this Hachiman One of the things that he's Probably most notably known for is How safe that God is Between that Ieya Jutsu Between that mounted archery And how much distance he can cover Johnny, he'll at least I don't know why he's using that eye The truth That was the of the guards Or they changed it I don't know I don't know It's going to be a little while Until Johnny can find some value From that ultimate As every single player Is that the other team Has a lot of FF's important I'm bigger You can't pick me up In your mouth So, Johnny Kind of relying on Well, the guards When you clean That's not like It's like a fucking shit To burn away Some of these Defensive relics Or maybe zeros Trying to utilize His own ultimate To do the exact same Because at this point Johnny can burn beats He's burning exactly One set of beats Every time he ults But you really want To find those kills In the early game Ragnarok is just a death sentence Here to pick somebody up Neil will rotate around He's only level 4 Raffer has Ticked over towards level 5 So there's 11 ultimate Available to him And Neil Still not quite there With those Orca Harpies So I'll split a little bit more farm With Vogue over here On this left side Raffer and Emil Want their purple buff The timer is there For the Warriors But they'll be a bit late On the rotation To try and take that one away Red and purple Both go to the Valhalla Valkyries Respective members Ojo Nice Zirjoes Huge plays Cubo Freed Muerto Tremebunda ¿Qué haces Raffer? Tremebunda Play de Zirjoes Ahí, eh They got the deep done That's exactly the combo You're looking for Raff burns the bees And Johnny Burns Mortal La verdad La ha jugado Súper bien Tremebunda Tío Vaya Va a caer Se a metido Y Raffer Al de Zoni Me quedo calvo Por eso Hay que cancelar La ulti Y pegarle el último básico Si está uno de vida La mayoría De este más Son europeos Eh De Valkyria Sí Y de Oni Warriors Eh También Menos El Neiruma Que de Canadá Los demás son todos de Europa. ¿Veis a hacer boombas? No sé. Como una gran niña que hay bote para entenderse. Eh... Hablando inglés. Ojito, doble para Zirjoes. O sea, bote con su acento y el Nika también. Ah, vale. El Nika tiene un acento normal. Es de Inglaterra, no sé de qué parte, pero... El problema es el bote que es de Escocia. Eso sí que es un problema. Eh... Eso sí que es un problema. Porque, o sea, yo lo entiendo, pero yo estoy muy curtido y además... Eh... Yo también tenía un profesor escocés y tal, que sí que costaba entender un poco. Pero... Pero sí que, por ejemplo, el Dardes. El Dardes es muy cerrado, tío. Es francés cerrado. Yo no sé qué nivel tendrá el Dardes de entendimiento de inglés, pero quizás bote... Eh... 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 No sé yo, eh. Qué puede entender de... La verdad. Qué nivel tienes? Tengo el C1. Si tú le entendías al de Zony y al Dardes. Sí, pero el inglés del Dardes de Zony, o sea, sí que tiene un acento raro también, pero era muy simple. En plan, no te estaba... No te estaba diciendo nada, en plan... Del otro mundo, ¿sabes? Si quieres mantener una conversación con bote que no sea de Smite, quizás sí que le cuesta bastante. El Lapra no lo entiendo, pero el Lapra no es inglés. El Lasbra es... Eh... Creo que es... De Dinamarca. De Dinamarca. O sea, sé que es del mismo de esto de... O sea, del mismo país que Trix y el Cubo. Creo que es Dinamarca, ¿no? No estoy seguro. Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Sí, no vale. Sácate el C2. Es que para el C2 tengo que estudiar y me da mucha pereza, la verdad. Poder más estudiar inglés. El inglés de Warchi, el inglés de Warchi es... Simple. O sea, en plan... El acento es raro, pero lo demás está todo bien, me refiero. No... No necesita el... No necesita nada más. Tengo el C1 que está bien para 17 años. Sí, cabrón. Un partido cuando hablaba Warchi con Sandalube. ¡Hombre! Eh... Yo no he visto ese vídeo, pero sí sé que el Warchi habla, por ejemplo... Eh... En plan inglés españolizado, ¿sabes? Cuando... Yo qué sé, tío. El verbo HAV, pues dirá HAVE, ¿sabes? Bueno, no creo que sea tan exagerado, pero bueno, me habéis entendido, más o menos. Más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos. You know, tío, you know. Yo, Aleti. Muchas gracias, hermano, con esos cinco meses. Eh... Pues cuando me quiten el permabaneo, la verdad. Ahí apuesta en este momento. Sí, era ver quién se moría antes de la dúo de Valkyrias. ¡Ojo! ¡Jory with the place! ¡No! Qué pena, tío. Inglés con acento español, pero los Quiris entienden perfectamente ese acento. Bueno. ¿Le ha alcanzado la ulti? No. Se tienen que ir, se tienen que ir, cabrón. ¡Ay! ¡Ay, lo matan los rayitos, tío! ¡No jodas! Hombre, Nika, buenos días. Ojo, que ha ultiado. No sé yo, eh. Esa ulti del Nika. Solo está tocando los cojones, pero... ¿Sabemos si habrá un Bantulle próximamente o si hemos combinado bien hasta que se acuerden que existes? Eh... Vosotros no tenéis que hacer nada. Eh... Y no sé, próximamente no creo. La Inquisidad del Español en S.M.L. Es real para el año siguiente. Hombre, teniendo en cuenta que Deilo era nuestro jungla... Eh... Toxic Blade de segundo, Diviné de segundo. No quieren que se cure una mierda. Considerabas el mejor de las SPL, ¿no? ¿Qué pasa, Lord? No pueden echarte unas partidas con unas Murphs. No. Cambias a Deilo por Lian y... ¿Quién coño es Lian? ¡Ah, tú! Uh... Eh... No tiene pinta. ¿Qué ha quedado por Kuban? Buena strat, la verdad. El mejor 5 de la Españita de S.M.I.P.E. Eh... No sé. Eh... Eh... La no sé. ¿Quién es... O sea, el Worst o el Deilo? Pfff, hombre. Igual el Deilo cuando estaba en la SPL... Era mejor que Worst cuando estaba en la S.M.L. No estoy seguro. El... Yo creo que el Deilo. Y evidentemente... Y Kred solo. Un 1 vs 1 por el puesto. Bueno, vale. Ojito porque Raffer cuando ha muerto. ¿Qué es esa puta ulti? Tío, que ulti están tirando sus notas, tío. ¿Algún equipo español que juegue algo? Creo que ahí en la S.M.L. Ojito, huele fatal esta team fe para Valkyrias, eh. A ver si este hijo de ese salva. No tiene bastante pinta. Uh, Emilito. Una isaegis. Huele a que se va a morir Emilito primero. Y luego se muere el Duque. Ay, Dios. Con lo bien que estaban jugando en Erli, cabrón. ¿Qué hace Raffer, tío? Ahora se va a ir el puto Fire, tío. Pues a muerte Emilito primero, chavales. Eh... Bueno, Prediction. Quién se va a llevar el siguiente gol, chavales. Vale, tenéis dos minutos. Bien sexys. No hay nadie aquí para detenerlos. Johnny no quiere cometer a detener en esta Tierra 2. Honestamente, no me lo he culpado. He salido y perdido la mitad de su ayuda. Solo por pensar en la Tierra 2. Solo por pensar en tratar de luchar contra los Warriors. Este gol lead... Se hiciera un mundial por celebraciones que españoles sean los representantes. Estoy literalmente lo acabo de decir. Bueno, Emilito no está jugando. Y yo estoy permaneado. Pues no sé, la verdad. Supongo que al Draco de ADC... O sea, de Super, el Walsh y ADC... De medio el Chequio... Jugla el Walsh y solo... El Ikre sigue jugando. Si no habría que coger a los gran jugadores... A los gran... Al gran equipo de Totti GR. Hombre, igual yo creo que... El... El Stimix era mejor ya que el Ikre. Antes estaba el SML. Ya no sé como de bueno es. El Ikre juega... Yogura en arena. Pues entonces el Stimix solo, cabrón. O bueno, ¿quién más hay? ¿Quién más hay? Nadie más, ¿no? ¿Crees que sea algún solo... Bueno español algún día? Digo, a nivel tuyo o cerca. Eh... No sé. Sí. Qué pelada, hermano. ¿Quién de Super el Draco, tío? O sea, el Super español es... Hermano, es que el nivel es pobre, tío. Es pobre, tío. Pésimo... Routwen. O sea, yo prefiero al Draco igual, sin jugar. Y el Rungi de Super, no será que el Rungi era español, tío. Gorgs... Eh... El Chequen en medio... O ahora se ha cambiado a la ODC. Pero Routwen no es un traidor, ¿cierto? Es punto positivo para Routwen. Vale, Free Gold para los... Oni Warriors. Vale, veamos. Habrá un fight antes del 25. Tenéis un minuto, chavales. No sé, la verdad, preferiría poner al Miguel en cualquier otro rol, la verdad. Que es lo que me estáis diciendo vosotros. Y el Miguel lleva sin jugar el mismo tiempo que yo, Alex Mike. O bueno, igual se habrá echado una Just. Ha jugado Alex Mike, Miguel, desde que me han tirado el perma. Yo siempre he dicho... Eh... Si el Miguel hubiese sido jugando, hubiese sido mejor que yo. Pero... Habría que... Habría que ser una persona de provecho. Y entrar en la universidad y demás. No como yo. ¿Alguna vez ha entrado? Tremebundo, eh. Ay, ya me están jodiendo la apuesta, tío. Pensaba que iban a esperar nivel 20 o así, tío. Lukey, huele a mierda. Ojito porque Johnny puede hacer un cash al fire tremebundo. Ojo porque ha hecho que cancelen el fire. Nah, pero lo van a seguir ahora igual. Bueno. Tiene toda la... Tiene toda la pinta de que siga a haber fire, ¿no? Bueno. Lo voy a dejar porque no lo han hecho todavía, pero vamos. También lo hubieran baneado, ¿no? El Miguel lo insulta. Profe, ya volví. Hola. ¡Bien, Emilito! No es mala, eh. Ojo porque se la puede liar con los minions. Cuéntanos. Vale, chavales. ¿Habrá GG con este fire o no? Tenéis un minuto. ¿El Mundial de Selección lo ganaría a Estados Unidos? No. Yo creo que... ¿Igual Inglaterra? Qué daño, eh. Tenky. ¿De dónde es Paul? El Paul es de Estados Unidos, creo. Pero el Big Man es de Inglaterra. Nika es de Inglaterra. Bote es de Inglaterra. Aunque bueno, nevermind. El Sam Fine, ok. PBM son de América. O sea, de Estados Unidos. Me faltaría un ADC porque el Panda es... Búlgaro, creo. O húngaro. No sé, algo de eso. Un ADC americano. El Zappas. Stuart. Alguno de esos es americano, ¿no? No. No, pues sí. Sí que ganaría... Sí que ganaría a Estados Unidos, creo. Por sure, además. Ah, Paul es de Canadá. Eh... Pues es que no sé quién más es de Canadá, la verdad. Eh... Creo que el Neiruma y el Paul nada más, ¿no? Hostias, pues... Eh... En verdad, Inglaterra no es mala, eh. Porque el genético también es inglés. El Big Man... O sea, pondríamos a los Camelot Kings con... Ah, no, coño. Bote sueco, tío. O sea, eh... Escocés sueco, tío. Eh... ¿Qué ADC inglés hay, cabrón? El Spudio o el Vaporish Coast. Yo creo que ganaría a Inglaterra, maybe. Ahora que el Paul no es... Ah, bueno, pero ¿a quién pondrían de medio? Al Nunu. Pfff... Hurriwin. No sé yo, a ver... Bueno, a ver si les da tiempo a finisear. Queda un minuto. Igual se piran, eh. Dios, qué bien les han puesto los CCs. El Angry no es inglés. ¡Ojo porque no finisean, eh! ¡No finisean! Rupiper ganó otra apuesta. Rupiper ganando otra apuesta. No hay finish. No hay finish. No hay finish. Rupiper, el dios de las apuestas, lo ha vuelto a hacer. Gana 170k. ¡Ojito, Dardez! ¡Ojito, Dardez, huele a muerto! ¡No tiene relix! ¡Ojito, Dardez, huele a muerto! Hermano. El puto Ancile que lleva el de Sony le ha jodido la vida, tío. Bueno, no hay G con este Fire. Que no hay, no hay G, no hay G, no hay G, no te rayes. Vale, prediction, prediction. Eh, no creo que vayan a finishar, ¿no? Vale, vale. Gigi antes del 27. Vale, un minuto, chavales. ¿Habrá Gigi antes del minuto 27, sí o no? Mientras juegas en Coach te va hablando. ¿Qué comunicación entre equipo tenéis? El Coach no te puede hablar. Porque hubo una movida con el equipo de Energy que el Coach estaba cogiendo timers de bits y demás. Y eso pues, eh, lo prohibieron. Entonces, a partir de ahora, a los Coach los llamaban en Discord y tal. Y los ponían ahí, castigados, para que no hiciesen trampillas. Ya están en posición para descargarlo, mientras que se salga en completo para voto. Como su Demon Wind y su Lettercal han terminado. Será capaz de empezar a descargar contra los objetivos. Dardez, quizá no se preocupen sobre el fuego, quizá no se preocupen sobre nada. Solo Ducky, un buen stun. Y ahora, ese entero shield que Ducky tenía en su nombre y, por lo tanto, el resto de su salud han sido erasados del juego. Pero igual los players pueden tomar los timers. Exacto, los players, no el Coach. O sea, es... Pillar los timers de los activos es algo que se le requiere al jugador profesional por sí mismo, en plan... Yo era un vago y no los pillaba, o los pillaba según mi bits o mi blink. Porque normalmente siempre gastaba... Siempre gastaba las bits con mi blink, por ejemplo. Ojito por decir... Joder, no vuelo a muerto, eh. ¿Finisharán? Le quedan 50 segundos, eh. No se están haciendo el fire. Ojito porque el Emilito ha muerto, igual van full finish. Ojito porque el bot se lleva la kill del Ducky. Bueno, mentira. ¡Uh, el de Zonya ha matado a DC! ¡Uh, se puede liar el pitote aquí, eh! ¡Uh, está aguantando, eh! Por favor, dime que Ropiper no ha apostado. ¡Bien, Ropiper, bien! ¡Otra 200 cash! ¡Vamos ahí, hermano! El coach te dice que piquear y banear, no. El coach te... ¡Ojito, Ziljoel, free kill! ¡Básico, Ziljoels! El coach te hace sugerencias. O sí que más o menos te hace pixi-bans. En plan, si tienes que decidir, te decide el coach. En plan, si no sabes qué decidir, te decide el coach. O, por ejemplo, así decía Loxy. Pero... en otros equipos, no sé, porque no tiene ningún otro coach. Vale, pues... Pues no hay GG, chavales. Vale, Valks roba el Fire, sí o no. Tenéis... Un minuto, chavales. Las Valkyrias robarán el Fire, sí o no, chavales. ¿Cómo que eso? Ah, bueno, hermano. Sí o no, loco. No me toquéis la polla, tío. ¡Ojito! Huele mal para Emilito, eh. Ah, tomad por culo. Ziljoel huele mal también. Ah, tomad por culo. Bueno, habéis tenido suerte. No haber Fire. ¡Hostias! Un chino ha metido 100k a que no robaban el Fire. Yo le he visto a este señor hablar en... ¡No, no, Ropiper, no te vayas! No te vayas, Ropiper, que ya terminan. Vamos a echarnos un Clash. Vale, bueno, pues no ha habido Fire, habéis tenido suerte. Ropiper es 25-8. Es la linea de slash, esta vez alrededor. Ropiper es un Clash que le necesita un cofre. ¡Dale, veloz! Así me gusta, Ropiper. Ropiper. ¿Pero para qué me llevas para 3 minutos de partida? ¡Ropiper! Porque te echo de menos, tío. ¿Algún problema? Ya, bueno, es normal. Estoy flojo en el Clash hoy, eh. ¿Estás flojo en el Clash? Sí, sí, sí. No me está saliendo nada. Igual es la... Igual es la resaca, eh. Pues no descartamos. Ya te da esto aquí, que son muy útiles. Estos pues buenos, eh. Como eso. Te cuento un secreto, Ropiper. No tengo nada. Vale. Que se me había mirado que tenía bárbaros ahí a nivel 13, pero. ¿Bonita fue esa zorra? Creo que sí, ¿no? Dale, me fío de... Tu decisión. Un tronquito por aquí. Esto por aquí. Uy, es porque se queda un hit, loco. Eh, 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 eh. No me jodas. Messi. Messi, Messi. Vale, vale, estamos chill. No tengo nada de fuego, eh. Bueno. Pues disfrutaremos. Vaya. Nada, no lo tiras, no merece. Bueno, ya le iba a tirar igual. Sí. A Blanca es un montón de mierda, en verdad. Yo creo que no, eh. Deja, deja que active. Buena, tío. No entiendo por qué tiran eso ahí así. O sea, no tiene sentido. Fuego es una mierda. Siempre te activa la torre del rey. Siempre. La otra también. Si pones... Si pones el golem aquí, te la activa también. Es una basura, tío. Va a saltar como un retrasado ese bicho. Vale, no sirve que salte. ¿Cómo ha hecho todo eso? ¿Y el tonto este en derecha que revipe? Ese se mueve rápido. ¿Este Tesla por qué no se ha activado con... el otro? Es muy fácil. Nada, fácilísimo. shaking. Agg chúng visions. Fácil, y si nos han tocado casi las torres. Naa, muy fácil con reviver la verdad. Vale, gracias, eh. Nada hombre. Para eso estamos, me voy a cenar. Venga, tengo un beso de queso Venga, malo, hasta luego Vamos a seguir con el torneo real este A ver qué es lo que... Uh, esto me interesa mucho, eh Necesito esto Para mi... Para mi mosquetera, tío Uy, qué hostia le da al móvil, tío Joder, look Vale, me sirve Te he viciado mucho este juego Me gusta, tío Una semana me dejará de gustar Y ya no lo jugaré nunca más Quién sabe ¿Tendrá a los venezolanos? Buena pregunta Yo creo que se está oliendo un mega gay En verdad, ¿no? No, 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 no No me jodas que ha enganchado, cabrón Hermano, ¿por qué, tío? Qué mal he jugado eso, cabrón Volemos a derrota aquí, eh Volemos a derrota Joder, que se olemos a derrota, cabrón En el por dos, quizás Joder, no ha tirado a los esqueletos, tío Nada No ha tirado a los putos esqueletos Pues me jodo, tío Y evidentemente Esa mierda engancha otra vez Perfecto, pues Perdemos la partida Primera derrota O leemos mal, ¿eh? No me gusta, ¿eh? No me gusta haber perdido esta partida Tío, era free, loco Cago en la puta For some reason, no, cabrón Ya te he dicho que no, tío En plan Que no es mi de estos, ¿sabes? A ver qué es lo que es No me da nada razón válida para que no me lo regalen Sí, que no lo quiero jugar Porque no me gusta Se ha tirado ¿Se ha tirado? Me sirve, la verdad Yo, Rion Muchas gracias, hermano Por esos cuatro meses bien sexys ¿Qué hace? ¿Y por qué ataca ahora? Se la cae el internet ¿Eso se muere de una hostia? Vale, nice ¿Se ha tirado una hostia? Te haré una hostia Oye, eso se Samantha ¡Suscríbete al canal! Muy bien jugado, la verdad Bien, me gusta Vale, supongo que harán una pausa aquí ahora La siguiente partida es en estudio Dime que sí, por favor Uh, sí, sí, sí Me gusta, me gusta Vale, nice ¿Quién ganó? Oni Warriors 2-1 Vale, a ver que se cuece Necesito subir esto al 9 Ay, este pavo va a tener mazo de lockbait Debe ser los cojones Oh, sí, 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 sí Ay, no me toquen los huevos, tío Fuera perdida Uh, espérate Si me puedo activar la torre del rey Sería bastante sexy, la verdad A ver, igual me la puedo activar Mierda, la ha matado la torre, tío Vale, a ver Vamos a intentar No intentamos nada No me toquen los huevos, tío ¿En serio? ¿Esa ha pegado una hostia? Nada, me está humillando, tío Perfecto Yo, Martín, muchas gracias por esos cuatro meses bien sexys Eh, muchas gracias, hermano ¿Cuántas puedo perder? Voy a perder cinco Buf Si pierdo esta ya me jodo un poco, la verdad No sé si le he dado o no, pero no tengo ganas de saberlo Oh, no sé, no sé si le he dado o no, pero no tengo ganas de saberle No sé si le he dado o no, pero no tengo ganas de saberlo No le das en el chat Vale, vale, vale Vale, está pinta más o menos bien Supongo que tendrá el mega gay o algo A ver si me tira la princesa con suerte ¡Uh, me la ha tirado creo, ¿no? Creo que la había tirado ahí, ¿no? Vale, huge Y se va a por ese Yo, ambisol Thank you for the subs Vale, muy chilling Muy chilling esta sexta victoria Vale, bien, 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 bien A ver si puedo subir a la mosqueperra Vale, voy a tirar Un intercambio aquí Vale, dame de esto Y puedo dar Esto Yo que sé esto El terremoto no lo quiere nadie Voy a dejar esto así Porque de estas estoy donando Estos tres querrá alguien Digo yo, mega birro he visto pedir Mago también he visto pedir Así que voy a darle Esto la verdad es que no me importa una mierda Pero bueno Vale, sigamos i I ¡Suscríbete! 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 Me cago en la puta, tío ¡Uf! ¡Pom! ¡Suscríbete! 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 Vale, mi de eso ha pegado bastante aunque sea Voy tirando ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Uf! Menos mal, tío Digo, pensaba que se me moría rápido A ver A ver A ver si puedo defender ¡Vale! ¡Huge! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué le pasa a la cam? Si no están en Pixivan Todavía, ¿no? Vale Uh Muchas gracias Iker, hermano Eh... Vale, pues Voy a tirar otro intercambio La verdad Eh... Vale Y voy a poner Pues Lo mismo voy a poner ¿Qué me ha... ¿Qué me ha cogido? Bueno, no sé Voy a poner el gigante Aunque sea yo que sé Bueno, voy a poner la del forzudo ¿Cómo quito esto? Esta la piden más Eh... Vale 7-2 No está mal Esto... Esto estaría mantequilla ¿Podré llegar a 12? Uf, no sé Eh... Bueno, chavales Voy a Dejaros ya con esto Porque Ahora vengo Porque me llevo media... Me ando media hora Ahora vengo a chavales un momento Que me llevo a chavales un momento Shemash I mean, this player Is more than willing To get his hands dirty Those mid-2v2s Have been so potent And so dangerous To go up against the Leviathan Because of what Panatom was able to bring In that early game Yeah, I mean He's just good Full stop He's just good I'm going to full stop Watch this He's just good He's just good Well, how good is he? Let's go ahead And talk to Or throw it over to Dolson Maybe he can talk to the jungler And see just how good He really is That's right Panatom standing by with me Don't worry, production I got it right this time For the pregame interview What's the word here, Panatom? The desk talked about it a little bit You know, assassins Have been all the rage here As of late With the mace tree Being better You still like some of the Warrior style picks though? Do you think anything Can work in the jungle right now? Yeah, like right now I feel like Even the mages Are like so good But all the maces Are like so good Yeah So anything maybe in the jungle You guys are Like a couple You have two more sets You're a couple wins away From going undefeated The entire phase Beating every other team In the league Is that something that Ways on you at all? Are you at all concerned About going undefeated? Or are you one game at a time? Yeah, it's like One game at a time But obviously it would be Like so cool to be like I don't know 14-0 or something That'd be awesome Well look A team standing in the way Of an undefeated phase Is the Tartarus Titans The last time you played them The Titans were able to Grab the win over you guys Do you think anything Has changed That gives you an edge Over them this time? I think like right now Playing on the studio Is just better for us I don't know Just like the environment Is just better on the studio So maybe that Sure We talked to Layers Layers came into the Green room we were sitting He said Alright casters How long do you want This set to be? I can make it happen Short, long Whatever you want I think the consensus Was that it would be a 2-0 One way or the other Do you think 2-0 set Or this one going all three? I'm agree That maybe it's just 2-0 one way or the other I'll let you go We'll get back with the team Thanks for the time And best of luck Thank you so much I think it's important There that he said The studio just feels different And feels better for this team And I'm inclined to agree The last five Have been looking real strong In these land matchups Against all the teams That had the opportunity To face And they've got one more Here Against the Tartarus Titans And they're going Against his direct Opposition in layers On the side of the Tartarus Titans Oh Ya estoy Chavales Bueno A ver Que lo que No Vale Apuestita 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 Prediction Doble guardian Han hecho ya La entrevista Chavales Y yo Quitar ya El emoticonos Han hecho ya La entrevista Bueno He metido Cinco minutos Habrá doble Guardian En la solo Si o no Ya fue Vale Vale Como quito eso Subscribers Off Ah no Emote only Off Que la han puesto Porque me habéis hecho Spoiler ¿No hijos de la gran puta? Vale 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 chavales Se viene El probablemente El mejor set De esta SPL Teniendo en cuenta Que los Titans Y los Leviatanes Van primero y segundo Bueno Segundo y primero A ver Que es lo que El puto Paul Sigo sin saber Quien es este Compa Porque no lo ponen En plan No lo ponen En donde los Coats Y yo ¿Donde está La camiseta Del Zapas? No se supone Que les obligan A poner esa camiseta Si tiene Cabrón Su coach El Ocean Que por cierto Es muy malo Ah bueno Bueno pero le está cobrando Estaba sucia Lleva sucia Dos semanas Cabrón Ojito eh Ojito Se ven nerviosos Hombre cabrón Se juegan El primer puesto En verdad No estoy seguro Hola Julio Como va todo Te juro que es para Apretar en el cuello De Jair Para que te dejen Jugar en este Pico match Estaría guay La verdad Vamos Benji Dame un Warrior Dame un Hércules Que rico Mami Dame un Arturito Que fea la ciudad De Levis Si Datos No opiniones Ay la cam Tío perdón Hola Julio Hoy comí ñoquis Gracias por la data Tío Yo me comeré Pasta con carne Probablemente Que raro Que van en Art Tío No Con cual equipo Vas Con ninguno Me da exactamente Igual quien gane Solo quiero ver A Benji Jugando un Warrior La verdad Si pilla Cuchula Y me quedo calvo Que pico Jugaría Si estuviese ahí Un Arturo Viene bien Perrote Un Geb Vale Malas noticias Probablemente Porque haya un Geb Seguramente Habrá un Mago En la Solo Bueno un Mago Un Daño Mágico En la Solo Probablemente Será un Cthulhu Espero que Leviatane Esto me nota Y lo ponen Ojito Nike Yo pillaría Un Arturo Pero de una De una Lyier Seguirá el peluquero Hostia cabrón Estos vasos No se ven Solo en las películas Eso es algo En América ¿Sabes? Yo esos vasos No los he visto En España En mi puta vida Pero en mi En la puta vida Hermano Ese tipo de vasos Solo vean las películas Parece que no Parece que aquí no Se está oliendo Cthulhu Por cierto La predicción Era doble guardia O doble guardia Porque no hay Doble guardia En Nike Solo Bueno Espérate Por si acaso Decepción Tras decepción Ojito Porque a lo mejor La Nike Ahora se flexea Al jungla Teniendo en cuenta El horroroso Matchup Que tiene Contra Cthulhu Y se pilla Un Sobek Julio Damus Julio Damus No tío Es Es básico En plan Cuando ha jugado Pues lo sabes Tampoco hay que jugar Mucho Pero es que Me lo veía venir Tío No sé por qué No me hace caso Ni puta madre Tío Ni mi puta madre Me hace caso Tío Un warrior Tío Y estás contra una Nike Un Silvanus Y un Arturo Entraba ahí Mantequilla Tío El Arturo de Benji Tío Un Cuchulain Vale No te voy a pedir un Cuchulain Porque Cuchulain Es una basura Tío Un Arturito Entra mantequilla Tío Mira por lo menos No nos vamos a quejar Por lo menos No se ha pillado un Sobek Por lo menos Catullus está agresivo Hachi Vale Me gusta Teamcom de Leviatanes Me gusta Teamcom de Titan Depende de lo que pille ahora El medio Que se huele Un Tiamat Ah no Está baneado Que se huele Una Sol Se huele Espero que no Por favor No me gusta Sol ADC Que se va a pillar el Cyclone Un Rama ¿No? Un Afro Set Tremebundo ese combo Un Ramita No es mala ¿Eh? O si es mala No es mala ¿No? Ay dios Titan se acaba de perder La primera partida Es ZDC Perfecto Vale Pues no hay doble Guardian Chavales Si que era Nike solo Bueno Espérate Vamos a esperar Que lo lo que hay ZDC 0% de winrate Es una mierda Ok No hay doble Guardian Y vamos a meterle La primera prediction First Blood Para Titans Barra Levis Dos minutos Chavales La Teamcom De Leviatanes Tiene bastante early Pero la de Titans También Teniendo en cuenta Afro Kama Está chungo En la duo Bueno Set y Geb Se van a comer un moco Contra Silvanun Hachiman Creo yo Y bueno Acá Turunai No va a pasar nada Pero Rajin Gilga Contra Afro Kama Uff Igual Los dos Tienen bastante early Me gusta Me gusta Va 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 A ver Que lo que No va a pasar nada Vale, veamos Hostia, Benji sin hog Ah, vale, va a empezar en el speed Z de C, Dios La camp, la camp, la camp Si el Zappa se quiere pillar una Karin Dice en la segunda partida Porque en esta partida la van a perder Los Titans En plan, para que sea más igualado, ¿sabes? Tipo un 2-1 así, bien sexy O sea, ahora mismo hay un 80% de posibilidad De que gane el Leviatales Ya iba a ganar igualmente En mi personal apuesta, ¿no? En mi apuesta personal Pero es que ahora con un Z de C Me lo ponen horroroso Gracias Julio Gracias por qué Ah, creo que te he aceptado algo, ¿no? Eh, no sé Bueno, yo he tirado ahí otro intercambio Porque uso Blinkaturu Para no perder minions ni presión En la Wave Sin intercambio Estoy lo que necesites Bueno, he pedido la mosqueperras He puesto algo Si quieres otra cosa me avisas Tengo cohetes también ¡Guau! ¿Quién lo diría? ¡Madre mía, tío! Me ponen un puto set Súper interesante Y te pillas Un jodido ¡Ojo! ¿Liars con la first? O sea, con la Con la kill and return ¿El sentito si no tiene salto está muerto? No ¡Ojo! Vale, el first blow para los Levis Pero el Liars se lleva a tener una kill en medio Que creo que es bastante más worth para los Titans Siguiendo en cuenta que el Seti va a ir mal Sí o sí Así que Vale Vale, siguiente predicción Chavales ¿Qué support muere antes? Aror Wrong La verdad es que los dos supports son bastante propensos a morir Un Gebi y un Sylvanus Huele medio mal I'm going to be a ghoul Spoiler Oh Birds can hurt too Those things Aphrodite's birds Yeah, Aphrodite's birds And real birds Probably I'm assuming if you were getting attacked by lovebirds You would be upset And it doesn't seem like too much Right? 55 damage per tick 15% of your magical power But with a good build late game on a carry Like, I mean, Zatman or Shinto They're going to feel that It's going to be You know, like maybe 20% of your HP If it gets a good hit Depending on the build that Paul goes The more defense that Paul has The less damage it will likely do But It's still hurt Still does hurt Still does have high potential here For the Titans And Paul as well Worth talking about the Leviathan's draft though Panatom is here on right As the Gilgamesh makes his way on behind Beed's still there for Cyclone's spin Some extra mobility there as well Oeh What a blink Huge blink, eh? ¿Qué hace Cyclone? Se lía, eh? Ojito porque Panatom huele mal Dios, que daño, cabrón Espérate porque Zappas también huele mal Nice route Uh, huge pull de Wrongu, eh? Muchas gracias, Stanner, hermano Pues Panatom se va a poner ahora muy por detrás Slayers Va a tener super buen Uno versus uno Eso le va a dar mucha ventaja El Cyclone se ha medio recuperado Eh... Ahí no sé Lo que estaba haciendo, la verdad Pero bueno Gollins tengo mucho Si quieres hacer cambios Dame lo que sea No tengo más, creo He pedido mosquera No trae Ya pediré, ya pediré Un Gilga por detrás F A ver, tampoco está tan descabellado Teniendo cuenta que la ulti va a hacer daño igual El Slow del 1 lo va a aplicar igual El Stun del 2 lo va a aplicar igual Y el Amunmen Speed del 3 lo va a aplicar igual O sea Eh... Tampoco están horribles, ¿sabes? Evidentemente no va a hacer el daño que tendría que estar haciendo Pero bueno, por lo menos se ha pillado un Anti-Healing No está mal Va a aportar cosas El centro debía hacerse un D Ahora después del Coin F cuando el PANI comienza mal Killos, ¿no te has dado cuenta de que tienen un Z de C? ¡Ojo, Liars! Uy, pensaba que iba a meterse ahí full ACD ¿Verdad? 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 Bueno, esto les permite invadirme Ahí vio, ojito, Cyclone ¡Uuuh! El puto ahora no está haciendo nada Está mirando nomás, eh El Cyclone juega bastante bien en el set Pero es que sigue siendo un set No es una DC El Panda lo jugó bastante horrible No os voy a engañar Y a ver, en lo que han hecho ahí Los de Leviatanes está bastante bien Porque ahora pueden invadir la jungla de la derecha Lo que pasa es que el Liars va muy por encima Quizás el Liars opta por ir directamente a la duo Y dejarle el blue del Benji Que no me gustaría ver al cantito por detrás Pero bueno, es lo que hay Si pones por encima el set Te lo compro, pero bueno Yo creo que debería vaquear Ir del tirón Pero mirad Ya está el Panitoma ahí esperando para el blue El Liars ha pecado muy de inocente ahí O no sé si es que el Benji no se la ha coleado ¿Qué cojones? Pero está rotando aquí muy bien el Paul Para defender el blue Y ha cagado el Panitoma Haciendo que pierda timer de defeat Muy inteligente el Paul ahora No me gusta esa skin No la veo, tío, en el tross Ojito, el Zappa no tiene ulti, eh Tiene low Uh, Zappa huele a muerto, eh Nice beast, though Ah, nevermind No sabía que tenía beats El Zyklink quita un huevo, eh Pero bueno, esto es set Luego el laner a la mierda Oh sí, me calla la boca Tened en cuenta que tiene un Gap y un Afro, eh Y un Catru para hacerle un huevo de espacio Igual no está tan mal, eh Igual no está tan mal, eh O sea, va por detrás Pero bueno No tan por detrás, ya Solo va mal en el marcador El dragur este A qué minutos se suele hacer Más o menos Gilga lo hubiera puesto en tu go-pool Y jungla al mejor Minuto 2 Minuto 2 ¿En serio? Pero suena muy tanque para el minuto 2 Ojo, Zyklon full trans Maybe no paraba de farmear el Zyklon, eh Si se hace full trans puede buscar solo kill Ah, no, el al 2 Partida lenta Esto suele pasar Cuando los dos equipos No quieren arriesgar nada Y están chilling Pero bueno Igualmente se ven cositas No se hace cruiser En Liars De primero No se me vaya a hacer cruiser El Jotun no está mal A mí me gusta más el Jotun Pero bueno Con los peques Está los otros Según las compras Para muchos de estos caries Como lo habías mencionado Zatman Él ha tenido la lead técnico Porque es 1-0 Pero él ha pasado mucho tiempo Estaba muy acostumbrado Con el ciclo Y con el ult Y con todo lo que el ciclo Como set puede traer Cambia mucho la dinámica De esta duolane La verdad Zatman lead gore Está detrás Creo que es lo que hemos aprendido Sí, la verdad Zatman lead Es Que item le había dado Al panitón Porque ha llevado Brawlers Jotuns ¿Qué le había dado? ¿Un crítico al 1 o qué? Ojito Zatman huele a muerto Si el panitón Me entra huele a muerto También Panitón huele a muerto También Uy Le ha quitado muchísimo Al lyre Si lo hubiese quitado menos Ahora si el lyre Lo hubiera ultiado antes Hubiese estado mejor Ah El trans al 1 Y no se lo hubiese quedado Tío Oye Ningún puto Subo se está muriendo Eso es una toalla Del Zatman Espectacular La verdad Nice invade Ojito porque el wrong view Huele a muerto Qué buena ulti El paul Buen sprint Nah Huele a muerto Pues nada Wrong view Os hace perder la muestra Vale ¿Quién se hace la gol Chavales? Tenéis un minuto Tenéis un minuto Para apostar ¡Ay Dios! Eliminamos Eliminamos Solo habíais metido 10 puntos Eeeeh Vale Chris the Liars Antes del minuto 18 4 o menos 5 o más Tenéis un minuto Chavales Iba a meter Mi casa Dice Cabrón Es que no me esperaba Que fuesen a hacer La gol tan rápido Tío Ha sido una muy buena Call la verdad Vale chavales ¿Cuántas kills Tendrá el Liars Antes del minuto 18? ¿Se quedará en 3 O hará una más O Se O se llevará 2 Y subirá 5 o más Por ahí podéis apostar ¿Qué es esto en el Hardcore? Un contagio Eh ¿Por qué no se ha hecho Un pesti En vez de un Genji Yo me he hecho un pesti Y luego no te tienes que hacer El contagio Que sea pestoso Para hacer un Yo que sé Un Solani Tío En plan Un bullshit Que se estaba haciendo Antes también No deberían castigar al Paul Cuando no tenían ulti Se fueran a hacer la gol Y ya los de Leviathan No tenían por qué luchar En plan No podían Los Titans No son su normales Tampoco el equipo El rival también juega Evidentemente Siempre quieren buscar plays Cuando la beats O algo esté down Pero eso también Crea oportunidad Por ejemplo Imaginaos que el Zappas Tiene beats y ulti down Y dice Me van a gankear Porque no tengo ni beats Ni ulti Y de repente Hay 4 personas de Leviathan Esperando a que le gankeen al Zappas Y se llevan Una doble Y matan al Cyclone Y al Lyles O sea Esas son cosas Que también Se van pensando A medida que avanzan De la partida Y son Situaciones que se pueden dar O no Evidentemente Las calls Siempre están ahí El pirómalo Ojo Nice pull Una buen shim Dios Que daño Cabrón Este piro le puede costar caro Huge pull Nice Ulti De Paul A ver El Paul Buenas beats Esto le puede salir caro A los Zappas Ojito Porque el Zappas Está aquí Uy Ha fallado El Lyles Ay El Cyclone Llega Tranquil Ojito Benja Haciendo buen work No se va a morir El Benja Ahí El Zappas Está muerto Cuidado con el fire Como se muere Alguien más De Leia Down Frippido ya Y una tier 2 En la duo O sea Una tier 1 En la solo Tiene que ir al blue O va a quedar El otro Aunque se va a comer La torre entera Paul Top 5 All time Eh Si cabrón Me gustaría aprender A colear mejor Porque siempre juego Super o solo Algún consejo De solo no tienes que Colear O sea Me refiero Para hacer la gol No hace falta Que sea el support O sea No hace falta Colear Porque eres el support Simplemente Cuando veas una oportunidad Si hay activo Down Ulti down Si tu equipo Está round Y tienes visión Si el otro Justo se tiene que Backear Para pillar un spike O lo que sea Pues ahí ya Vas decidiendo Más o menos Pero No te puedo decir Es que no No te pago Se ganeamos El Paul Si gana este mundial Pero O sea Ahora mismo Ya de momento Ya está en Yo lo pondría En el top 3 jugador Pondría adapting Paul Y quien más Pondría en el top 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 Eh No sé La verdad Al jamming Maybe El jamming Estaba muy por encima De los demás Yo creo que el jamming Vale pues Yo pondría Esos tres Y luego Si el Paul Gana este tercer mundial O juega Muy bien Yo creo que Yo diría ya Que es el mejor Está siendo demasiado Consistente Acarreado En solo dos mundiales Así que Por cierto El Liars No ha matado A nadie más Eh No creo que haya Ninguna teamfight Más Así que Hardcore Le hace muy bien Donde lo pongas Poco pueden hacer eso Si es cierto Pero no ha ganado nada Eh A mi Yo Hardcore Creo que es uno de los mejores jugadores De Mike Teniendo en cuenta que Yo creo que si se cambia la jungla Estaría jugando igual de bien Si se cambia cualquier sitio Pero no ha ganado Igual si ganan el Si ganan el mundial Si que lo pondría Super top También Igual Tal siento Creo que son Muy importantes Para ese equipo Ojito porque En Zyklon El Zyklon Quiere full HD No creo que Que consigan nada La verdad Bueno El El Lion Se no ha matado a nadie Me ha Me ha La verdad es que Me ha Me ha decepcionado Bueno a ver el Fire Para quien va Chavales Vale a ver que lo que Han más en este juego de la historia No O sea porque Ha ganado dos mundiales Pero ha ganado O sea Si Ha ganado dos mundiales Pero hermano El Zatman es muy inconsistente Tío Yo creo Pero top 1 No se yo eh Porque el Zatman Lo que ha hecho En los primeros De fights Porque el Zatman Se pega por encima Porque Leiatania juega Para eso Que pasa Enrique Sabes que pasó Con Taco Se fue Porque solo entró Para suplir La muerte Del Finch No se Igual tendría Una Una promesa Pasa Pasa Rodri No es el mejor Pero Si que lo pondría Super top La verdad Top solo Benji A mi es el que no me gusta Vente Final Okay Nika También está jugando Super bien Hardcore También está jugando Super bien Con la Nike A ver que se cuece Con este Fire Porque hay mucha Peña en izquierda Ojito porque El wrongy huele mal Nevermind Huele bien Pero le han forzado Ulti al Shinto El Titan O sea Titan No ha gastado Ni una ulti Deberían hacer El Fire Ya Porque el Zatman Sigue en izquierda No me gusta nada Que el Zatman Este en izquierda Va Va O sea Que cojones Ojito porque Igual hay robada Aquí El Paul No falla Los secures El Paul No falla Los secures Ojito porque Hancor Sigue con ulti Tienen Sanders No pero tienen Ankh Que también reduce El escudo Creo Bueno Andrés Ahí van tus 115.000 puntos Hermano Bueno Fire para Titans Vale Predicción ¿Cuántos Fenix tiran? Cero Uno O más Vale Tenéis un minuto Chávez ¿Cuántos Fenix se van a tirar Con este Fire? Cero O Quizás tiran Uno o más La aseguró Liars Con el uno ¿En serio? Pensaba que ha sido El dos Del dos Ojo porque le acaban de forzar ulti al zapas Le puede chasear Ojo porque le puede chasear igual Vale Oh Uff Night Beach Eh Que lo que Porque el Sienta ha muerto con las dos relics Ostias Esto huele allí ¿No? El zapa Sin beach Ni ulti Aunque han gastado tres ulti Dough Vale Me callo Ostias Esto huele allí ¿Eh? O no No creo ¿No? Van dos Fenix ¿Maybe? O van full finish Van full finish ¿Eh? Ojito el hardcore Todavía tiene ulti Dough A Yank No a Yank ¿Eh? No a Yank ¿Eh? Buena piece El Paul Tienen que ir a Fenix No creo que puedan entrar O igual ahora si pueden entrar Panitón huele mal No se si tiene salto Cyclones han mutado los básicos No tienen ADC Para pegarle al titando No creo que sea aquí Pues solo han tirado uno No se si van a ir a la derecha Pero bueno Bueno Uno más Vale GG antes del 28 Si No Tenéis un minuto chavales Los titans Bueno O los de Yatanes Finiciarán la partida Antes del minuto 28 Idealmente para los titans Deberían finiciar ellos No se porque El centito ha muerto Con Relix En plan No se que ha pasado Porque estábamos enfocados En izquierda Y de repente Le estaban diveando en el Fenix Sin haber tirado la tier 2 En No se No se No se Lo mataron en su ulti Ya pero porque carajo Le estaban diveando A ver Porque el zapas No tiene bits Le han forzado ulti Pues le van a chasear Dios La troleada Que está metiendo el zapas Esta partida hermano Pero bueno El zapas siempre juega mejor Por detrás A ver Que lo que Hermana pues Me ha callado la puta boca El Me ha callado la puta boca El El Cyclone Irán al Fenix O solo crearán presión Yo creo que si que irán al Fenix Teniendo en cuenta Que tienen el sustain de Afro Tienen un gap Y el zapas está muerto Buena ulti El hardcore Está zoneando bien Buen ang Para quitarle el escudo El hardcore se va a tener que ir Yendo ya Buena beast De liars Ojito porque Ha saltado el panitom El bengi está haciendo Un montón de work El Cyclone va a matar Al rongyu Creo Ha matado al panitom También El rongyu sigue vivo Do Ay dios La cargada Que está metiendo El Cyclone Que lo que Tío O sea Pues buena GG Igual el zapas Tiene todo Para defender Menos ulti Ojito Cyclone Huel ha muerto Nice No sé si pueden defender Do El paul está haciendo daño Al titán Creo que sí que pueden Ojo porque El bengi Dropping low El zapas está full Todavía no tiene Aregis Uh hermano Joder Que cojones Tío Parecía defensa La verdad Parecía una buena defensa Y yo pues La verdad es que Los titan Han jugado Mantequilla Me quedo calvo Vale pues Pues sí que hay Gigi Antes del 28 Y yo pues Una cosa El Cyclone ha cargado Me ha caído Otra puta boca Tío Hostias El zapman ha troleado Muchísimo La verdad No estaba en el O sea Ha hecho la first Todo correcto Vale Ha hecho la first Todo correcto Después Se ha ido Retrasando En nivel Y experiencia No sé Porque Luego no ha ido Al fire Y luego Ha habido Un par de teamfights Raras Bueno Ha habido Una gol Bastante free Buena gol De titans El Pablo Ha jugado muy bien Ciertos piqueos La verdad Pero Hermano Yo que sé Tío Que raro La verdad Bueno Yo creo que Yo creo que Podrán remontar Igual Si Si juegan bien Evidentemente Titan Han jugado Super bien Voy a echarme un class Titan Han jugado Super bien Pero Bueno Ya veremos Vale a ver Mi compa ¿Dónde está? ¿Están haciendo spoilers? No me toquen los huevos ¿Eh? Quillo Quitad los mensajes Por favor Algún moderador Que esté aquí Activo Activision Que cutre Oh no jodas Ay mierda Bueno me sirve Para la bandida Que suerte he tenido ahí Hermano Fala tengo un problema Con el globo Y la rabia Tío Bueno Tiene el pk Para defenderme A mi negro Voy a tirar ahora Fonda Valkiria Y es Vale Vale Tira a la derecha No sé si puedo defender 30 segundos Le dará tiempo A tirar dos globos He tirado esto aquí No quiero problemas Yo Grateful Muchas gracias Por esos 5 Que lo que hermano Muchas gracias Loco No me jodas Ostias Ostias Como he fallado Esa bola Tío Que puto malito Oh dios Vale Chilling Vale Huele a globito En todo el medio Ya Hostia Me ha pegado Vuelo mal Vuelo mal Ah coño Que tengo Sector del rey A uno No lo había visto Tío Me quedo calvo Loco No leas Eh Poiler ¿Es spoiler O me estaba insultando Sin más Ah vale Si me Osea Si me quería insultar En plan Me iba a reír De él Si es spoiler No quiero saberlo Ambas Ambas Vaya Por dios Eh No se como se llama No la han baneado Es más Que pasa Que no tengo Moderadores O que Tío Calvou Quítame a ese Tonto de encima Por favor Tonto de encima Que pasa Elchu Que pasa Boomer A quien tengo que banear Eh a ver La cama Vale Prediction Chavales Eh Set Ban Set ban Barra pick Vale Tenéis 30 segundos No Voy a poner un minuto Y al carajo Y termino la participación Justo Te dije que le quitaban El invicto Pero los Leviatones Ya habían perdido Alguna partida ¿No? Lo que habían perdido Es un set No me fío un pelo No quiero leer el chat Hermano Hasta que no No Ojo porque no ha habido Set ban Lo piquearán Lo piquearán Buena pregunta No estoy leyendo el chat En plan Ojito Arteo Filspeak Me gusta Robiver Tienes que banear A un subnormal No sé No sé que está haciendo Pero está haciendo cosas feas Creo que me está insultando Y está tirando spoilers Según la peña No lo quiero banear yo Porque no Porque no quiero ver Si me está spoileando No Así que Quítamelo de encima Por favor Porque encima Será un puto sudoroso Tío Que estará todo Enrabietado Y Paso Tío Me da perezote Se ve que Lo tiraron A un contenedor No ha dicho nada Ah vale Pues el cubano Lo ha baneado Si le ponen el del fútbol Es lo único Si bueno El pavo Me está Me está vacilando Según la peña Quien es el coach De titan Según Un pavo Era el Oceans Así que Un set pick Vale Prediction Voy a meter ya First Levis Titans Voy a meter 5 minutos Y a chuparla El zapas perdiendo Porque no tiene la camiseta Si Colombia le gana a Brasil Me suscribo Pero ya está Suscrito David Cuento positivo Para ti Hombre La ART Supongo que será solo Ay Dios Otro Cthulhu Dame un Warrior Hijoputa Han decidido Banear al Gep Antes que al Set Sus razones tendrán Pero creo que El Set Estaba haciendo más work No por tener un Gep Al lado Estaba Tan tranquilo La verdad Pero bueno Un Heindal No sé si me convence mucho Un Tiamat Si que me convence A mi Heind me gusta bastante Así que Bien Pero últimamente No se está viendo mucho A ver La verdad Que yo Si fuese Titan Repetiría Draft La verdad Yo Pillaría Bueno No sé cómo va la Afro Contra el Tiamat Pero vamos Si ha ido bien Contra un Riding Efectivamente Porque no iba a ir bien Contra el Tiamat Tú puedes ser Coacho con el Bane No te lo permite La verdad Que no lo sé Pero tampoco Quiero serlo Si de verdad Me interesase serlo No estoy seguro No creo La verdad Pero No creo Sinceramente Hace tiempo que no se ha jugado Tira el otro día Jugó uno El otro No tenía mucho sentido ¿No? No Por eso En plan Nada más Tampoco querría ser coach ¿Para qué nos vamos a engañar? Shinto Paul A mí siempre me gusta más El Shinto Pero Hombre El Paul Tiene dos mundiales Y Y está pelando Así que Erlang Me gusta Bueno Chintián Contra Erlang Va bien Pienso que jugar New World Ha afectado un poco El rendimiento De mi Dios Shinto Kio Os cuento un secreto Hay Screams De 3 a 6 horas Diarias Por jugar A otros juegos No vas a perder Práctica El Benji No ha tocado Un arranque De 7 años Loco Y ahí está El mejor del mundo ¿Sabes? De solo No me toques los huevos Tío Evidentemente Hay players Que son mejores Sin jugar Tanto Que otros Que juegan mucho Pero Dudo bastante Que si Shinto Jugase 8 horas Diarias En Mike Es decir 2 o 3 horas Más Donde Ranked Fuese Muchisimo Mejor De lo que ya es Tiene Tiene Warchs Nivel de SPL La pregunta es ¿Tienes la SPL Nivel para tener Warchs en ella? Es una muy buena Pregunta Dios La TeamComp De los Titans Me da Un poquito De ébola La Leia Tannes También me gusta Pero no me convence Tanto Chequeo hasta la SPL Sí Todo juego al New World No me gusta ¿Incon se te hace buen jugador En su mejor momento? Sí Pero bueno Me acuerdo que ese equipo Era impresionante Cabrón Ahí estaba el weekend Ahí es raro La verdad Pero me gustaba Mucho ese equipo Ahí recuerdo Que se hizo una penta Al Cyclone Con Aokuban ¿No? Estando en ese equipo Que ahí jugaba solo En BDF Así que guay ¡Yihooo! Grateful Con esos 10 subs Que lo que Hermano Muchísimas gracias Loco ¿Qué pasa tío? Te doy un besito tío En la punta de la nariz Tío ¿No fue con Cali? Ah ¿Con Cali también? Ah estaba también El Baskin en ese equipo Joder pues El Baskin a mi Siempre me ha gustado Un montón Lo que pasa Que no sé Por qué no está la siguiente Este mes se come carne Siempre Siempre se come carne Tío El Baskin en ese equipo El Baskin en ese equipo La puta alerta del Dany Juro una cosa Llego tiempo sin jugar El boss de la duo Está un poco por estar ¿No? Es basurilla No es útil Creo Yo también llevo tiempo Un poco sin jugar Yo creo que el Benji Yo creo que el Benji Se lo está oliendo ¿No? No creo que muera Ah no tiene dash ¡Ojito! Huge knock-up No se llega al hardcore Con el root Maybe Está muerto ¿Por qué no tiene el dash? ¡Qué lo que es Cabrón Está cantadísimo Está cantadísimo O sea Eso no lo puede hacer Un jugador Tío así Evidentemente Vas a saber Que el Benji No tiene dash Cuando el hardcore Recibe una habilidad Si te quita demasiado El 1 O el 2 Limpia demasiado La wave Está claro Que le van a decir Gankele Porque no tiene dash Ni beach Evidentemente Así que Fairblock A los Leviatales Y veamos a ver ¿Quién se muere antes De las duos? ¿Alguien de Levi's O alguien de Titans? Tenéis un minuto chavales A ver que integrante De estos cuatro O sea A ver Que integrante De los dos equipos De esas cuatro personitas Se muere antes Adela puede estar Un minutillo A ver que es lo que es Tengo hambre hermano That's right They can high five One another With their similar Accomplishments Throughout the year So the Leviathans With that first Blood Gore The ability to Push some extra Pressure on the Right side of the Map Yarkor with a One level lead Now over Benji Ardeo Not a pick That I think About loving Being behind Against And now Yarkor Has got a Voidstone Here for himself That's been a Popular start Right For the Ardeos The Cthulhus Of the world You get a Little bit of That extra Power online Early And then reduce The magical Protts Of anyone That you're Around So it's a Pretty good Start item Not only For Ardeo Not only For Cthulhu But many others Especially because They're in a Guardian v Guardian matchup Right Like when you Know that you're Going up against Somebody So you get Magical protts Magical power And you reduce Their protts Admittedly maybe Once they're both Online Kind of Smashing into Each other In a way But it does Help out Especially early On for some Ganks And then late Game Especially with How deep Ardeo's going To be playing That's going To be a big Deal for Both the Cthulhu And the Cousinbow And so Should ideally Help them out Hell it might Even help For Paul I don't know What kind of Build he's Going to go Although something Similar Wouldn't be Too surprising If he has Any magical Protts That's going To make it Maybe even Easier to Kill off The Aphrodite Which is Something the Leviathans Were struggling With last Game Yeah Paul Was Paul was annoying To say the Least in the Last game Aphrodite The type of Evidentemente Para limpiar Antes Telemacos Que pasa Que como Ardeo Tiene un Criple Ya no te Subes El 1 De tiro Te subes El 2 Y el 3 Ya está De baneado No Ojo 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 Arturo Medio Se folla Tear Depende Como Lo juegues Y Quien Lo juegue Ojo 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 Ahora que no tiene el Gaia Quizás gana a Tyr Pero bueno Nadie va a jugar Ni Arturo Ni Tyr Ya se me han ido Las esperanzas Es el Oxi Y es Boker ¿Ahora tiene buena contra Erland? Evidentemente sí Tú cuando vuelvas Mañana ¿Me han robado? ¿Me han robado? Vamos ¡Buuu! Fogida la teamfight No creo que vea este Exacto No creo que esté bien Para Titans El Cycleo Lo ha cagado ahí Bastante Ha invertido mucho Matar Rony Y Rony Bastante tanquesillo Está rocoso No es heavy Pero Rony Siempre juega lo mismo Y en su momento Se quejaron de ti Por utilizar los mismos picks No fue por eso Fue porque los picks Que yo usaba No estaban en el meta Bueno Ahí sí que estaban en el meta Pero plan Que no iba a probar Otras cosas Tipo Artigo ¿Sabes? Cuando él Tenga que jugar Arturo Pues digo yo Que juega a Arturo Si no había apos Serán muy equipe Si no había apos Si no había apos Que quien te hagas Lo harán Que cuando miras Lo que van a ver Lo que van a ver Lo que van a ver Y van a ayudarlos Y van a encontrar Lo que van a hacer Mucho de control Y van a ver La reducción de damage De de 50% De 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 ataque Si van a bajar Si vas a meter Lo que van a hacer Un Heimdall Que se siente En muchos Cuidado para saber que estuve malado se matas Bueno Me padecina estupidez pero bueno ya lo explique en mi video Bueno en el directo Ojito Vas a FK Ya se habló suficiente del tema Se habló una vez y suficiente En plan ya está que no Que no hay más Que más da si estoy permaneado igual ¿Por qué Benji no juega a Rankings? Porque nada de gana A ver estudiado O sea cuando preguntáis por qué cierta persona no quiere hacer algo En plan O sea porque cierta persona no hace algo ¿Será porque no quiere? O digo yo O sea en plan No creo que muchos pros jueguen en Rankings tampoco De Leviatanes Bueno el Zappas Los que streamean ¿no? El Zappas el Y el Bueno el Hardcore si que jugaba algunas también El Panitón El Sinto jugaba poquillas Y el Tronky cuando streameaba supongo también ¿no? The Titans El Liars creo Y el Aror Guitar No estoy seguro la verdad Hace algo cuando te quieres moñar a la cama Me tengo que ver todavía el partido de España Y esto tiene pinta que va a ser un 2-1 Así que te puedes ir a la cama No creo que los VT en el maíz son muy estáticos Pocos cambian en gameplay En el LoL sí Bueno Muchos cambian por bufos o por modas Pero sí Normalmente son siempre los mismos ¿Sabes cómo ha quedado España? No loco No me lo digáis tío Ojito porque el Paul Que lo ha muerto ¿eh? Uy un chulti de Aror ¿eh? Buen daño del Centro Huele a piro Maybe Ojito porque no se ha muerto nadie todavía Minuto 10 ¿El Paul sí que streamea? ¿Ah? Por eso estaría interesante mirarlo La verdad La anterior fue un comeback O están mal los resultados ¿Por qué asumes Que los resultados están mal? ¿Qué cojones tío? Frippiro me gusta Eh no Los titans le meten una paliza La una misica al 1 al panitón ¿Qué más ni tan mal? ¿Qué se puede hacer? No, no se puede hacer nada Por eso los Titan ganaron Y el punto lo tienen los de Levy Que punto loco 1-0 Que te refieres A que La primera kill de Levy a Thanos O sea, ¿te has confundido con eso o qué, brother? ¿Qué cojones, tío? Quizás se ha confundido con la kill, maybe No estoy seguro ¿Pokemon para cuándo? Bueno, hoy voy a terminar bastante tarde Me irá a su hogar Podríamos hacerla ayer, pero ¿Qué tal? Bueno, paso yo solo Que no, cabrón Pero bueno, y es que no En plan, no sé a qué la voy a terminar Son las 11 y media Ponle que esta partida Tenía 12 Y pon que a Levy a Thanos 1-3 Es que hoy en plan Yo Dios Muchas gracias, hermano Por esos 140 bits Tú eres bastante guapo también ¿Quién es alerta? ¿Quién será, eh? ¿Quién será el de la alerta? Bueno, a ver Yo creo que en la siguiente teamfight de la goal Va a haber kills ¿Qué pasa aquí, Tots? ¿Qué pasa aquí, Tots? ¿Qué pasa aquí, Tots? Sí, es el efecto domino De esperar demasiado largo No esperes demasiado largo He oído aquí primero de Gormizer El famoso filósofo Mifflin ha estado en un filósofo Sí, quería que le diga Socrates ¿Qué mejor, Paul Oshenta? A mí me gusta más Shinto, pero Es bastante debatible ¿Quién ha sido mejor A lo largo de la historia de Mike Evidentemente el Paul Pero Hombre, ahora mismo Yo los dos los veo muy bien De nivel Los dos mejores en medio de la HPL Efectivamente Luego pondría a Bigman Y luego pondría al Nunu Eh... Al... ¿A quién, tío? Al Hurriubin Después del Nunu Luego al Dard... Bueno, Dardes igual por encima Nada, no creo Dardes El Boroni No, Firhoi y Boroni Y yo Ven con Emiser ¿Te callas? Por favor, tío Deja de reírte, loco Labramid Tremebundo Labra, eh Joder Para que el weekend fuese jungla, eh O sea, el Labra venía de jugar El Insignium Mortal De ganar todo Venía de jugar super bien en el mundial O bueno, lo que hicieron No sé, no me acuerdo Y... Y lo hicieron meterse en medio Por el weekend jungla, tío Te callas Ya, ok, Goremeiser, tío Por favor En plan Ojito Y esta gol de los Titans Que lo que Se defiende, ¿no? ¿Se defiende, Zapas? Vaya Ah, no Si la predicción era quien se moría De la dúo primero Joder Aceptarías un trato así Entrar en la SPL Y jugar jungla, por ejemplo No Jajajaja Un Insignium hace más que Juriwin Hombre, Bottywin huele mal, eh ¿Cómo ordenarías a los solos? No tengo ni idea Los solos están Demasiado destaque Evidentemente Pondrías Benji primero Luego Final K Maybe Y luego Quizás Barieti Nika O Barieti Hardcore Nika O Barieti O sea O Hardcore Barieti Nika Algo así Y Y Haddix ¿Ves, hermano? Es que me he olvidado del Haddix, por ejemplo No sé Pero el Haddix empezó mejor La temporada de lo que está haciendo ahora La verdad Tampoco me he olvidado de mucho ¿Verdad, Ana, Tom? Tal vez puedas decir lo mismo Con el Gilgamesh ¿Crees que hay una oportunidad perdida O es una decisión bastante activa Para las dos equipos De simplemente Estar Y bajar Y escalar Y Y Nos sentimos mejor De nuestra equipo Creo que es Muy proactivo No hay nadie en este juego Aurora Sí, no, debería estar bien No, no walkway No hay nadie en este juego En mi mente Excepto Que Erlongshen Es que lo es Realmente Quiere hacer mucho En los primeros 10 minutos de este juego ¿Verdad? Erlongshen puede ser activo Joder, es bueno Para decirte Que juega a Zonkui Literal, hermano Que juega a Zonkui Con manekis Hermano, que es este 1-0 en 20 minutos Tío, se puede morir Alguien ya Que quiero poner Otra apuesta Cabrón Bueno, el Cyclone No está haciendo lo mismo Que la anterior partida Pero bueno La build es la misma Y el Zappa Va a morir De las mismas hostias Cancelada y ponga otra Nada, pase Que mata Estamos disfrutando De una gran calidad De gameplay Es simulación del mundial Esto podría ser Perfectamente La final del mundial Y se liaría Al pitote Uy, perdón Algunos les afecta Estar en la cima Por mucho tiempo Lo difícil no es llegar En mantenerse ¿Por qué si tenían más oro Y por qué no aprovecharon Su presión Para hacerse la gol Bueno, se hicieron el piro Luego colearon bien ¿Qué hace Cyclone ahí? ¿Lo robará? Uy Y luego hicieron Una buena call De gol los Titans Y ahora Se han puesto por encima Otra vez los Leviatanes Con ese Fire Bueno, con esa Con el piro La otra vez que Empuja al piro Sí Justo cuando está Haciendo la animación Esa Le pueden meter Knockups Or knockups En un juego donde los equipos son felices con la slower pace, 700 gold, puede ser muy impactante. Entonces, se ha spreadado a 5 personas, hablando de 100, 200 gold, como de acorde a la individual lines. No se siente muy as grande, un poco de ataque de ataque por Zapman, pero Cyclone ha sido able a return the favor. Big 129 crits there, de Zapman. As el xp gore, no hay que verlo, no hay que verlo. No, no, no voy a jugar al puto Clash, tío, lo que van a hacer, cabrón es. Seguro, Ion, basta que yo me ponga a jugar al Clash para que el panitón meta un ganko aquí al Cyclone y muera. Bueno, hagas a ver. La primera vez en 10 minutos más que un Relic ha estado en este juego. ¿Es una llegada hasta el cap de MMR? Sí. Vale, buena gol, la verdad. Bueno, no sé si se pueden defender, igual llegan a defender. No. ¡Oh, sí! Buena ulti de Aror. Se la llevan igual, pero puede haber teamfight aquí, a la verdad está haciendo un montón de work. Tienen que retirarse ya. Tienen que vaquear y estar por la zona of fire. A ver, los wards estos de quiénes son. ¿Esto qué mierda es? O sea, estos son rojos y estos son azules. Son moraos, tío. O sea, los azules supongo, ¿no? Serán de Leviatones. A ver, sí, bueno. Cabrón, no me compares. Este azul que hay aquí, este azul con esto. Para mí no es igual, ¿no? Igual si da el tónico. El tónico es el tónico que necesitas ganar. Pero el tónico de todo el tiempo es 5. Granted, eso fue, creo, un surrender. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta con eso. Sí. Sí. Un tónico, un tónico que tiene más kills. ¿Cuántos kills fue en la un envi match? Oh, en la polar oposición? Oh, no, el un envi game. En la un envi, ¿no? 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 No sé si cancelarla y apostar por el Fire, tío. La cancelo y aposto por el Fire. Decidme te quiero Julio, si queréis que lo haga. A ver. Vale, un minuto, chavales, para el Fire. Por lo visto, puedo poner a puesta de 20 minutos para el Fire, que no va a pasar nada, pero bueno. Vaya tongo. Todo es tongo. Ya lo ha hecho el Robiper, lo que te he dicho. Había un pavo que me estaba vacilando, tío. Que si spoiler, que si no sé qué. Y necesitaba que me lo quitasen de encima. Porque no quería ver lo que había puesto. De España. Lo estaba viendo. ¿En serio? Vale, pues no me digas nada. ¿Qué opinas de España? No lo sé, pero arriba. Ojito, ojito, porque Benji... Está en mala posición. Uh, la han forzado a la ulti, eh. La han forzado a la ulti. Esto huele para pirómano, fripa, leviatanes. Quizás un Fire. Pues a ulti está bastante... Tiene bastante cool aún, eh. ¿Qué opinas del Barça este año sin comentarios? Primera ulti de Benji en 25 minutos. ¿Cuándo tiro...? No, si tiró una ulti en línea. O esa fue la partida anterior. Creo que fue la partida anterior, ¿verdad? Ojito, porque el hardcore está medio mal. La han forzado a la... ¡Dios! ¡A chuparla! Ojito, porque el Paul sigue vivo. Panitón puede morir aquí. Ojito, porque Zyklon está haciendo work. De momento, 2x1. Zyklon tiene que huir. Si no se va a morir. Huge daño. ¡Nice, Criple! ¿Qué está haciendo el Zyklon? Ojito, 3x1. Super worth. Hermano, ¿qué le ha pasado al Lyre? Loco. Free Fire para los leviatanes. Menos mal, tío. Un poquito de acción en este gameplay, tío. Joder. Espérate, porque Aror quiere trolearme, tío. Sí, es free, es free, es free. Es free, ¿verdad? Ojito, porque Benji sigue su ulti. O ha tirado el peor Zons de la historia de la humanidad. Aguanta es al Fire, Capraman. ¿Me lo puedes enseñar, por favor? Gracias. Sentido a matar a Lord. Nada, esta partida huele muy bien para los levis. Vale, pues le estaba esperando al Panitón. Free Fire para los levis. Y la pregunta es... ¿Cuántos Fenix tiran? Tenéis un minuto, chavales. ¿Quién lo desintegró? El tiamat. ¡Ojo! ¡Wuuh! Tenía que haber... Si hubiese tirado a Aegis, perfecto. Quizás se lo hubiese matado al Panitón. ¿Qué es ese daño, hombre, cabrón? Va full daño. Y tiene Fire. Tremenda soleada, ¿eh? Vale, pues a ver. Yo creo que van a tirar más de un Fenix. No me esperaba la kill del Cyclone, la verdad. No creo que venga GG desde aquí, desde esta teamfight, pero cuidado. ¿Llega esta guarda el Gilga? Sí, estaba bastante guapo. Tengo un vídeo. Bueno, unos cuantos. Bueno, no han de dar ni un Fenix. A ver, el Cyclone, que puede liarle aquí el Cyclone. Tiene todas las Relics. Solo le falta un Zones a Roar. No tienen Blinks los Engagers de Leviatanes, pero bueno. Hombre, no debería ser un problema para los Leviatanes hacer un Engage. Tienen Ultis igualmente. Te ha tocado jugar contra una Ballesta, Miguel. Son los más tontos, te lo juro. Eh, tienen que entrar ahora, sí o sí. Ojito porque Maniton ha medio troleado ahí. Never mind. Ojito porque va a entrar el Cyclone aquí. Huge daño del Cyclone. Ojito porque el Zappa está medio mal también. Le está haciendo un buen daño el Benji. Ojito porque Alor no tiene Relics. O sea, no tiene inmunidad, perdón. Se salvan y de coña han muerto. Yo creo que está Team 5 de Chilling para Leviatanes. El Benjiara no va a hacer mucho. El Cyclone tampoco tiene Relics. No tiene Ulti tampoco. Free Phoenix. Vale, pues han tirado uno o más. Vale, vamos a predecir el siguiente Fire. A ver que lo que es. Pobre Pani siempre muere. Sí, o sea, tampoco importa mucho. Teniendo en cuenta que... Evidentemente ya es nivel 20. Ya no tiene que farmear nada. Y ha sido worth para su equipo. Así que... Da igual. Pero sí que... Los importantes que no deben morir son los de línea. Que se muera el Super, evidentemente... O sea, que se muera el Humble, evidentemente es malo. Que se muera el Super es menos malo. Pero... Lo importante es que no se muera ni el ADC. Ni el... Ni el medio. Eso es lo más importante. Y luego el solo también es muy importante para la hora de... Diviar a Shubaki y tal. Ojo porque todavía les pueden dar la vuelta al game. Aunque no creo. Tienen el Fénix malo tirado. Y tienen buena team como los Levis para baitear y demás. El Cyclone no tiene Relix. El Liars tampoco. Lo veo bastante negro para Titans. Aunque tampoco hay Beats for parte de Pani y Tommy Hardcore. Pero bueno, las van a esperar sin ningún problema. 20 segundos. Supongo que el Cyclone y el Liars también las tendrán. El Aegis no creo. Quizás sí que empiecen el Fire antes. Solo tienen que esperar al fin de izquierda. Que aparezca un tontito ahí. Y ya está. No pueden ganar 4 vs 5. El Fire ya por la mitad. Ojito porque se viene de teamfight. A ver que sea un poquillo pokeado. Esto es Free Fire para Levis a través. Deberían asegurar Free. Ya está. ¡Ojito aroar! Hostia, pues ahora huelen mal, ¿eh? Ojito porque el Benji está low. El Titan, o sea, el titán de los Titans se está pokeando también. Tienen que hacer disengage. El Hardcore va a chasear aquí, maybe. ¡Uh, no sé yo, eh! Ojo porque igual es too deep, ¿eh? ¿O no? Ay, el Lider se ha troleado. ¡Qué flipas! Ojo porque Cyclone está medio mal, ¿eh? Le han forzado Beats. Hostia, 23%. Cuidado porque el Titan está muy low, ¿eh? El Titan está muy low. Vale, vamos a hacer la última predicción, ¿ya? ¿Quién gana? Tenéis un minuto, chavales. ¿Quién gana esta partida? Está jugando muy bien el Hardcore, zoneando, la verdad. El Shent, obviamente, también. El Layers, la verdad, es que la ha liado un poco en esa teamfight. Ah, mira, le ha robado el Fight, pero no lo había visto. Bueno, ese Fire les da un poco de respiro. Van a recuperar los Fenix. Ahora los Leviatanes no van a atacar, evidentemente. Yo, beaters. Muchas gracias a mí por ese Twitch Prime bien perrón. Muchas gracias por los 7, loco. Solo tienen que ir frente a la izquierda. No se tienen que adelantar mucho. Y esperar al siguiente Fire, porque dudo bastante que los Leviatanes empiecen un ataque ahora. Van a chilear para los Relics y demás. Y, evidentemente, ponen la partida otra vez a ganar. Igual, igual a la que estaba al principio. Sí, la verdad que el Layers no está haciendo nada. No, 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 no. Pero si Layers puede ponerle una sola pin a alguien con un poco de seguimiento, probablemente veamos que le doble su damage casi instantáneamente. Y, de nuevo, ha sido muy lento, un pin no debería hacer 3800. Pero él va a ser capaz de subir bastante rápido, solo con el setup que puede proporcionar. Y aquí es donde este draft, con el desoración, cabrón. La alerta sí está, lo que no está es los clips, los clips los borré para que no me baneasen más todavía. Por si acaso, porque seguro que en algún clip salía diciendo alguna barbaridad, ¿no? Hombre, deberían aunque sea pusear alguna tier 1, la verdad, porque esa está bastante cutrona. Eh, luego la tier 2, no estoy tan seguro de que puedan tirarla. Eh, yo no lo haría, la verdad, porque el fire se les acaba en 30 segundos y la pueden liar. Pero bueno, a ver, lo van a intentar, va a ver que se cuece. Bueno, pues sí que la van a intentar tirar. No parece que va a haber peleado, sí. Ojito, porque el error se está cambiando muchísimo poke, eh. Yo os lo he dicho, hermano. ¡Ojito porque el pañito me ha saltado muy, muy yolo, eh! El peñito está haciendo buen daño a la back, pero huele a medio muerto también, creo. Sí, ya, yo os lo he dicho, hermano. ¡Jejeje! Yo os lo he dicho. Ojito porque no sé si irán a full GG. Quizás quieren fringear, eh. Ojito porque la van a fringear, eh. No sé yo, eh. Esta tampoco la sé yo, eh. Yo creo que sí. Yo creo que sí que pueden. Eh... O no. Yo no lo haría. Espérate porque el error quiere trolear. ¡Ay, Dios! Si se estaban yendo, cabrón. Qué tonto, tío. Me quedo calvo. Uh... Uno a uno. Chilling. Chilling. ¡Ojito Nevermind! Ah, vale. Uf. Eh... Estaba claro, tío. Yo... No es por colgarme la medallita ni nada, pero... Lo dije. Lo dije. ¿Por qué? Yo no lo haría. Está intenso, eh. Está intenso. Las partidas no son lo más... Dinámicas de la historia, pero está bastante intenso el game, eh. Eh... Vale, cállate. Está bastante intenso. Ya échame un Tetris, tío. Ah, coño, que tengo una partida hecha todavía. ¡Hostias! ¿Y esto por qué va tan rápido, cabrón? Bueno... Y ya está. Medio troleada esa, ¿eh? Medio troleada esa. Medio troleada esa. Medio troleada esa. Medio troleada esa. No me toques los cojones, tío. Ay, la Virgen María, tío. No me toques los cojones. 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 ¡Suscríbete! 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 PIXI VANS, PIXI VANS, PIXI VANS Que me han parado Estaba todo sumergido, cabrón A ver Predicción, predicción, predicción Dos healers Si, no Tenéis un minutardo Podría explicar como juegas al Tetris Ver la pieza a la derecha y la colocas O ver la pieza cuando sale y la colocas Eh, las dos Yo, what up, Taka Eh, cuando Eh, cuando va muy rápido Eh, si no me empano y estoy concentrado Miro las dos cosas No, tampoco voy a mirar el móvil Y va, finalmente, a través Creo que es la primera vez Quiero decir, casi esta semana Que hemos tenido que ver a Uler A través de la primera wave de bandas Bueno, mejor creer que los titanes No lo llevan aquí Es muy lento Que veamos a los Leviathans Preguntar ese uno Así que Uler va a estar Enseñado Y tiene algún potencial flex Especialmente con estos nuevos Mace Este hombre puede ser Solo un mage Para el equipo Pero Especialmente con los titanes Que pasa Dante Bueno, por ahora Hay cero healers Vaya Que tal salió en la tienda Miguelón Ojito doble healer Venga, tranquilidad Tranquilidad en las masas Cthulhu afro Que yo sepa Cthulhu gilea con el 3 En la ulti Que yo sepa Eh, vale Predictions La first 5 minutos tenéis Chavales Que es el VIP Pues el VIP Te sirve para tener Un diamantito Al lado de tu nombre Mandar links Escribir en modo Emoticonos Y modo subs Pero bueno Para ser VIP Hay que ser sub Así que eso no te sirve para mucho Y vos para hacerte el chulo Más que nada ¿Verdad? Así que ahí lo llevas ¿A quién se le cuenta El otro healer El Cthulhu Sí Hermano Healer no es lo que sale En asalto Healer es lo que cura A tus Aliados Tío Y si el Cthulhu Cura a tus aliados Pues ya estaría ¿Sabes? Ojito Armando Armando creo que no Está suscrito nunca ¿No? Evidentemente no Pues ahí lo lleva Brother Cthulhu healer Buen chiste Vamos a ver Smite Cthulhu Ultimate Third ability A ver ¿Qué pone aquí? ¡Oh! ¡Alay Healing! Cura un pedo Y lo sabes ¡Alay Healing! Me suda la polla Que cure 5 o 10 O un millón Como una gel Tío Cura Healer Puto No hay más Loco Que ya está Tío Que no hay más Loco Haber estudiado Tío Haber estudiado Si su He perdido No Si ya sabía yo Que había perdido Me quedo calvo Tío Cthulhu Cthulhu Con Aclepius Hombre Pues curará Dos pedos En vez de uno Contra quien jugaba Perú Contra Brasil Si no Creo O no O era Colombia No estoy seguro Bolivia Y jugaba contra Brasil Tío Brasil Versus Ah Contra Colombia Bueno va 0-0 Mierda He hecho spoilers Bueno Espero que nadie quisiera verlo Has visto Julio Lo que ha dicho Neymar Algo así De De Qatar No Algo ha dicho Espérate No sé si tengo la capacidad mental De seguir jugando al fútbol Eh Que sí Que sí Se va a retirarse La clásica La clásica Que este chaval Lo que quiere es irse a Qatar Hermano O ahí A Japón Con Iniestita Y demás Tío A cobrar 100.000 millones De euros Al segundo Tío Que esa me la conozco yo Tío Y de mientras El Ibrahimovic Está con 70 años En muletas Jugando con ellos Y dando mejor rendimiento Kiyo Que eso es para llamar la atención Tío Que es lo que hay Que es para llamar la atención Y lo sabemos Y lo sabemos Todo el mundo Hermano Hermano Vale Última semana Último Último partido De la semana A ver que se cuece Si gana Colombia Si gana Colombia Me suscribo Yo creo que si te suscribes Gana Colombia Fíjate 4 el físico ¿Crees que afecte? Hombre Va a afectar A que el Paul Se haga un breadplate Después De hacerse La moneda O el pendant O lo que se haga Y ya está La verdad Ya me dirás tú Cómo coño Matarán al Matarán al Paul Hombre Estaba jugando Serket El wrong Quizás eso Está bastante bien Para matarla Pero vamos Yo no veo a Serket Counter de Afro Simplemente Pues que Es una muy buena Serket ¿Vas a llorar? Mira Este cabrón Aprendiz Ha subido El dash No No sé cuál es el meme S la verdad Porque he visto A varia gente Poniendo Donde debería ir La B La V Y la V La B ¿Sabes? En plan ¿Cuál es el meme? Me lo he perdido La verdad Ojito que panito Me está pagando Que a Aror No jodas Que se va a salvar Me quedo calvo Huge shell La verdad Perdiendo bastante timer Panitón Si no consigue robar Este red Le va a poner Muy por detrás Ojito porque Benji le puede robar El blue Maybe Hermano Pónmela solo Cabrón Pónmela solo Hijo de puta Me suda la polla Que estén matando Dos minions Y yo Camaraman Nada tío Bueno la canceló El blue creo A ver Si está por ahí ¿Qué pasa mi gato? Long time no see Agence No se puede No se puede Hijo de puta Una buena Esa shell Es todo Que save Su vida Si Si En 95 Seconds Puedes Debergar Deplombla Se puede Punen Zip En vez Voy a Tener Zip 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 Se te ha acabado el booster A mi creo que también Hostia Se me ha acabado el booster Miguel Eh me he perdido la first Que lo que tío que ha pasado Ah en nivel 4 Que pasa que le han robado al blue Me he empanado tío mierda Puto Cloud Royale me tiene abducido Que ha pasado chavales Lo ha matado con el healing En serio Queremos bar Venga vamos a pedir bar Vaya aquí ya estaba muerto A ver Ah pues no Siga con el blue No de hecho no lo ha matado con el healing Fake info Fake info Hombre perdió farm en algún lugar Eh creo que Que se haya hecho el blue No tiene nada que ver El Benji Yo creo que fue cuando el Benji Fue a invadirle Aquí no tiene ulti Debería tener cuidado Yo creo que fue cuando Fue a invadirle Y el Benji había limpiado la wave Y el hardcore no Ojito el Benji Tiene ulti Está chilling Oye Ha blinkeado el Benji Que raro no Ojito el Benji Tiene ulti No Nice dash Está chilling Una rotación Que le va a costar El invade del blue Creo Camaraman Gracias Joder Si le ha costado el invade del blue Es lo que hay Desde cuando la poción de radio Aumenta la velocidad De siempre Que pena de Ganesha No me gusta No se puede conocer a pillado el aror Pero bueno Creía que no Está roto cabrón Si porque te crees que es el combo de Porque te crees que es el combo de globo más Más rabia No es solo para el No solo para que pegue más rápido el globo Cabrón O sea leñador y globo Ojo Ojito El Panitome está medio mal ¿No? Ah no coño Que es el Que es el wrong you Tío Pensaba que era el Pensaba que era el otro Tío Que mazo Usa 2.6 Hostia es verdad Porque no he hecho nueva apuesta Me he empanado Ehhh 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 Muchas gracias No por esos 4 Lo siento Apuesto para la gold Y ya Es una partida igualada Me gusta Vale un minutillo tenéis Chavales Ojito Se viene medio Vaya Se viene medio pelea Los cojones Hardcore sin defensa mágica Opinión Bueno Ehhh El Catullo le va a hacer bastante daño Y no creo que la Mística Le salve de las hostias Que vaya a meter el Lyre Yo no me lo hubiera hecho Me hubiese ido a por el Pestid El tirón Igual se está haciendo Pestid El Rondi No estoy seguro Estoy esperando al breakplay Del Paul de segundo Julio lo acabo de ver Que te pasa brother En el Clash Y el Hielo Mini Pega Y Raje Es bastante común La verdad La gente es muy virgen En plan No juegan cosas con skill Ya me digas tú Que skill Tiene un hielo Y rabia Literal hermano Mecánica de niños de 4 años Cuando pongan una tropa Al lado de la torre Pongo el hielo Y la rabia Para que la gente Se congele No peguen el Mini Pega Y mata a todo el mundo Por cierto Se dice furia No rabia Me estoy poniendo nervioso Es verdad Es una posición difícil Porque han venido Con esto Es obviamente Un buen pick Para los Titanes Y para Paul Yo creo que El hombre Tiene la habilidad De darle un Raijin Un Tiamat Bueno Tienes que pensar En esto Es furia ¿No? A ver Ah no es furia Eso es furia Bueno Miguel Pues aquí pone furia Hermano Yo que se No lo tengo en inglés No llegaste a cuando la curación existía Eso sea revirgen Pero hay un espíritu curativo Tío Se ha hecho un Lotus Y yo creo que se va a venir un Breakplay de ahora Ojito al Pirómano Porque es bastante free Jarkor los ha visto No se si se lo va a poder robar Le hará un 50-50 Meilio Ojito pues se puede venir Medio teamfight Lo dejan La verdad es que es bastante Bastante inteligente Uy Ojito porque Benji ha blinqueado Went down No creo que voltee ahí No debería voltear Ocho horas Julio Ocho horas ¿Para qué? ¿Para el booster? O para qué Ah el cofre de oro Ya te lo tienes que poner de noche Antes de noche Antes de noche te ponía Justo para irte a sobar El de oro Y ponías otro en la cola ¿Sabes? Pero ahora ya ¿Qué coño haces? Aparte de comerte una polla ¿Quién quieres que gane? Me da exactamente igual En plan Nice beats No buen daño El Zappa va a tener que dasear Fuera Sí Ojito porque el Rony tiene dases Sí Mala ulti de Layers Curious top cambios físicos de SPL PBM Y cubo frente Ojito a la gol Ojito a la gol Ronyu por detrás Cuidado eh Nice downs Nice ulti Buen salto de hardcore La gol que no se termina de hacer Aror huela muerto Nice downs Ojito porque huele bien Vale ya tal es Lleves down for hardcore So he needs to be able to find some farm You have a level deficit here for Zappa A level deficit there For Ronyu as well Luckily You know Shinto This Tiamat's making up for Most of that But you are going to need A little bit more leverage For these fights If they're gonna go even That is just A really good time En el primer game Why is it open? Ese video marco Ese video marco Cabrón Porque en todos los games Le sacan 1 o 2 level A las zapas Es para compensar Que el Shinto Siempre esté por encima Yo Deadpool Muchas gracias hermano Por esos 13 meses Ojito File para Levis O sea Gol para Levis Un placer Seguir aquí Un placer hermano Tenerte loco Un besito tío Ojito Porque Chequidí Ha betido 150k Eh Vale Voy a botar Para el siguiente Pirómanos I guess Ah no Quien tira Primera Quien tira Primero La tier 1 De mi Levis No Titans O Levis Tenéis un minuto Chao Quien se lleva Quien se lleva el piró Un minuto Me quedo calvo tío Es que hermano es surrealista tío Lerp 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 Has admittedly A lot Of things That you want In a god And right now Cyclonesman Gets to flex A lot Of that Yeah Mainly Being able To build The mage Tree Right now Is one Of the things That you want In a god And Lerp Has that as well The ebbs and flows Of this game Have been fun One team El Felipe El video Está en En youtube No se como se llama La verdad Juego One Diamante No se como se llama El video A ver Te lo busco Un momento Cancela apuesta Porque Why is set No Vale Debe a poner Set Ah mira Se llama Oh no Set Border Ojito Free piro Free piro Para los titans Ostias El gebo Metiendo 250k Eh Vale Que voto Por el fire O por la siguiente Gol Chavales Me voy a poner Fire Antes que gol Si No Vale Tenéis Dos No Un minuto Un minuto Para esta No No En verdad No En verdad No Vale Quien se hace Al siguiente Gol Oh no Espérate Sinto matará Alguien En la Siguiente Teamfight Vale Tenéis un minuto Chavales ¿Qué pasa ¿Qué pasa Dongy? Me voy a quedar Con cero puntos Todo el rato ¿Qué? Es lo que hay Si eres malo Tío Venga Que yo quiero Que vengas A darme un besito En la frente No te preocupes Checky Tío Yo te doy un besito En la frente Que me han dado Cien mosqueteras Mira el puto Paul Cómo está sentado Cabrón En modo Curisiva Díaz Me quedo calvo Tío No se puede sentar Con el puto Benji Tío Mira cómo está sentado El Benji Correcto Está correcto Como en clase El paul Tío El paul está así El paul está jugando así Tío ¿Me lo puede explicar Alguien? No entiendo nada Tío Es por superación ¿En serio? Vale ¿Podéis ir a hacer el fire? Ojito Que lo están haciendo De verdad Me han hecho caso Cuidado 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 El cyclone huela muerto Hardcore huele muy bien La verdad Lo van a dejar morir Creo El paul que mata Panitón Sentito está low También No va a matar a nadie Lair que se va a la kill El hardcore Que no ha podido matar Al cyclone Y se salvan tres Uh Espérate Voy a dejar El hardcore huele ha muerto No tiene ulti Está muerto Hostia cabrón Que pedazo de cal ¿Quién cojones habrá dicho eso? Vale Prediction ¿Cuántos fénix tiran? Uno O menos Dos O más Ya verás Que aquí Solo me van a tirar Ah Mierda 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 Ojo Ojo GG 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 con este fire Vale GG con este fire GG con este fire GG con este fire O no Vaya pussies Tío Yo estaba ready Pa meterle duro Yo estaba ready Pa meterle duro Pues la verdad es que ese 50-50 Me ha gustado bastante por parte de Titan Porque veía bastante negro su game La verdad es que ha sido una muy buena call Por su parte, pero bueno ¿Qué hace el error? ¿Qué hace el error? A ver, yo creo que puede remontar igual A ver, que lo ve El chinto no mata a nadie Ya, y esa, o sea Y ya se dio los puntos de que no Ojito, Benji puede liarla aquí, ¿eh? Puede cancelar Bugs Uh, se ha cagado, ¿eh? Yo hubiera ido Uh, la tier 2 de solo huele mal para Titans Pero bueno, van a trajear por Fenix El hardcore está tranquilo y está robando un blue, la verdad Tío, el Cyclone quita un huevo, tío ¿Habéis visto la que le ha quitado al hardcore, cabrón? Buena ulti de harol para zonear A ver qué lo que es, el Benji entra por el lado Hardcore huele mal, ¿eh? Hardcore huele mal, ¿eh? Uf Uh, han feo a los dos Sanders Ojito, Benji haciendo work in the back Nice knock-up Buen inmune Ostias Huele a GG, maybe Eh, ponerme el timer del fire, ¿no? Ojito porque huele a GG, ¿eh? Ostias, qué fumada de titán Ostias, pues le han quitado el invicto, hermano No me lo esperaba para nada, tío Y yo, al Benji se le ha sudado, ¿eh? Ganar la partida Me quedo calvo, tío Me quedo calvo Al Benji le ha sudado el pingo, tío Ganar la partida Ha dicho, bueno Yo he venido aquí a hacer mi trabajo O sea, han finiciado He hecho 6, se ha quitado los cascos Y dicho, bueno, me voy Eh, pues Eh, ahem What? Hermano, ¿qué cojones? ¿Por qué hay un GG con este fire 10%? Ha habido un millón de puntos Y 956.000 Han estado apostados En que no había GG con este fire Me quedo calvo Bueno Pues GG con este fire Finiquitamos Semanita Ajetreada de SPL La verdad que ha estado bastante guapo Eh, hombre Partida lenta Pero bueno, es lo que hay Eh, ha estado intensa Así que nada, chavales Vamos a ir dejando el streaming por aquí Y a tirarle algún hoste Y a ver algún reventado Que esté jugando en Might Eh, uh Está el Niche Me gusta Vale, pues vamos a tirarle un hosteazo al Niche Y nos vemos mañana, chavales Ya sabéis Eh, hago streaming fuera de Might Por si os interesa Para farmear Eh, puntillos Y... Y nada Le daremos al Clash Supongo Un poquito de Warzone Ya veremos En fin Eh, nos vemos mañana, chavales Sobre la hora de Comer O sea, de cenar Perdón Después de comer Más o menos De cenar Así que nada Eh, no Cállate, Miguel Nos vemos mañana, chavales Dejo con un hosteillo a este compa Y... Un besito Adiós ¿Qué 5 se juega? Ó Más o menos Gracias.